¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Iván querido. Hola, Chinita, ¿cómo vas? Espectacular, listísima para esta hermosa fiesta que es Escape Perfecto. Muchísima gente que quiere participar, Iván. ¿Y cómo hacemos? Mirá, acá tenemos el código QR, ya mismo, mirá, ping, aparece en pantalla, lo escanean con lo que tengan a mano, tablet, smartphone, se anotan, llenan el formulario y vienen a jugar con todos nosotros a este increíble estudio. Pero bueno, esta noche, China, es especial, famosos. Tenemos muchos, muchos, muchos amigos y amigas que van a venir a jugar, a pasarla bien y a dejarlo todo acá. Exactamente, Iván querido, en este Escape Perfecto edición especial. Y quiero decirte que vienen a participar hoy con nosotros este padre e hijo que vienen a arrasar con todo lo que tenemos en esta jaula millonaria. La música se hace presente en el programa. Un enorme, un fuerte aplauso para Kai y su hijo, Franco. ¡Vamos! Así vamos a estar toda la noche en este especial famosos porque la música, como dije, se hizo presente con estos rock lovers. ¡Vamos, papá! ¡El Zulander del rock! ¡El Zulander del rock! ¡Sí, conmigo! ¡Y la nueva generación! ¡Exacto! Conmigo, yo vengo hoy en plan papá de Fran Elías, no, Kai. Ok, ok. Así que el que va a tener que laburar mucho es él, yo voy a tener que concentrarme. Ok. Y espero que... ¿Pero por qué se tiene que concentrar tanto Fran? No, es que él tiene que laburar, él pone la parte física. ¿Vos te crees que yo no gasté un montón de guita en alimentar a esta bestia? ¿Tamaño? Te la voy a traer acá y te la voy a tirar y te va a sacar todo. Bueno, entonces vos te quedás conmigo. Yo me quedo con vos. Fran, te vas con la china. Vamos, tranquilos. ¡Exito, vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! A darlo todo. A darlo todo. Vamos, rí. Welcome to the jungle, Fran. Esto es una verdadera jungla, hay que sacar... Welcome to the cage. Va a sacar lo mejor de mí esto. Lo mejor de vos, lo peor también, ojo. Lo importante es que arrases con la jaula, que no te quedes con las ganas de absolutamente nada. Como dijo tu viejo, él alimentó a esta fiera y esta fiera... Tiene que comer. Tiene que comer. Lo sacamos, lo sacamos. La liberamos acá. La digestión después. La digestión mañana. Ahora, a comer, Fidel. A comer todo. Atención, porque ya estamos junto a Cae. Y vamos a empezar este maravilloso camino de las respuestas correctas. Recordá siempre que, a medida que vamos obteniendo la mayor cantidad de segundos de las preguntas, sube el nivel de dificultad, pero tenemos dos comodines. No te jode que te me iré a los ojos. No, olvidaste. ¿Estás seguro? Es que ese es el Zulander de Rocky y sale el Tigra, ¿no? El Magnum. Ahí va. Ahí. Te estoy siguiendo. Tenemos... Parece que no, pero te sigo. Tenemos los dos comodines, cambio de roles y cambio de preguntas. Y una vez que marcamos la respuesta en pantalla, no hay vuelta atrás. Bueno, ¿rompemos el hielo? Dale. Vamos. Ya lo dijo Rolito. Ahí está. Vamos. Hoy va a ser todo así. Hoy va a ser todo así. Bueno. Hasta que me ponga nervioso. Esto es el primer apregúntale. A ver. Según el refrán, Kai, querido, ¿qué cree el ladrón? Que la cárcel no es una mansión. Que robar es una profesión. Que la oportunidad es un don. O que todos son de su condición. Vamos a descartar. Dale, me gusta. Robar es una profesión. Sabemos que no. Es un delito. Ok, muy bien. Que la oportunidad es un don. Habría que verlo, porque también dicen que la oportunidad es hacerle a dron. Pero yo te voy a decir que, según el refrán, ¿qué cree el ladrón? Que todos son de su condición. ¿La marcamos? Sí. Perfecto. ¿Va? Atenta, Ifran, ¿eh? 10 segundos en juego. No. No, dejemos al partido de 3 de febrero mal, parado. Ahora ya somos 2 de febrero mal, parado. Cacero, salto lugar, estilopeo. Claro, ahora. Sí. Celaya. Todo, encarecidamente. Celaya rosa. Todo. Bueno, atención. Dale. No cruzas la vía, ¿eh? No. Esta respuesta es... No, no me haces suspenso, pará. Es perfecta, vamos. ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, dale, salí, 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 salí! ¡Ah, bueno! ¡Qué te dije! ¡Qué más te osvieras! ¡Muchame! Pero es más rápido que yo, es más rápido que la matiné. En los 90. Es más rápido que la matiné. ¡Se rompió algo! ¿Qué hiciste, Frank? ¿Qué pasó? No, igual se sale eso, esto está bien, está perfecto. Ah, perfecto. Lo que pasa es la... De casa, estaba un poco largo. Estamos con ayuda. La agarraste con tanto ímpetu. Muy bien, hijo. Estamos todos muy bien. Excelente. Igual el pasto lo vas a cortar vos en casa. Ahí está la cortadora. Perfecto. ¡Hermoso! Hermoso. Esto. Che, sos una verdadera bestia. Sentate de cinco minutos, si querés. ¿Me quedó? Sí. Relajate que te voy a contar cuánto acumularon. Esperá en este primer escape. Bueno, la cortadora. ¡Ah! El rodillo. Para pintar. ¿Sí? Tenés que pintar la habitación. Yo aprovecho. Está buenísimo. Un poco de todo. Estoy acostumbrado a ser multifacético, como conocen acá, un nombre que está ahí arriba. Entonces, hay que saber hacer de todo. Hay que saber hacer de todo. Coincido con vos, la silla, el rodillo y la cortadora de pasto para la bestia que acaba de arrasar. La bestia Lías. Tienes segundos. Nuestro querido Frank acumuló 274.000 por el aplauso. 800. ¡Eso! ¡Vamos, nene! ¡Vamos! 274.800 pesos es el acumulado en este primer escape. Y miren esta toma. Miren, mirá. Esta es la magia de esta jaula. Que nos permite demostrar este lugar en su máxima expresión. Y ahora, querido Kai, vamos a recorrerla y vamos a ver por qué jugamos. ¿Te parece? Sí, claro. Porque tenemos, mirá este, qué lindo. El carro de la casa rodante. Espectacular. Tenemos el carro del entretenimiento. Tenemos el carro de la moto vintage eléctrica. El carro de electrodomésticos. Y si se animan. ¡Eso! En auto, cero kilómetros. Cuando vas a hacer todos los shows de la noche. Tres o cuatro por noche, como solés. Me gusta. Con el parche del auto. Con el parche del auto de un lado al otro. Voy a hacer por descarte, te digo. Fran, a ver, a ver. A ver, dame en esta. Vale. Y acá, el que quiso jugar y el que siempre empujó para estar acá adentro y que iba a correr. No sé, ¿qué te parece a vos? ¿Qué te gusta? Eh, entiendo que el autito es un poco complicado de sacar. Sí. ¿Entretenimiento te parece? ¿Qué decís vos? Lo que vos digas. Dale. ¿Vamos por ese? ¿Entretenimiento? Sí, súper. Vamos por ahí. Vieja la heladera te la llevamos otro día. A mi vieja que creen. Lavarropa. Jugamos por el carro de entretenimiento. Excelente. Tenemos desafío. Atención, nos enfrentamos a... Estamos en el horno. Miren. Y hay que hacer como lo hace la China. Entrar en la jaula, agarrar la pala, sacar las pizzas una por una del horno y llevarlas hasta sus cajas. Una vez que logramos transportar todas las pizzas hacia las cajas, dejamos la pala. Ahora vamos a ver como lo hace la China. Subimos por la rampa y buscamos esa llave que le saca el candado a ese carro de entretenimiento. Bueno, ahí tenemos las cajas. Acá tenemos el horno. Y allí arriba de la rampa la porción de pizza con la llave. Fran, querido. Hoy. Hoy. ¿Alguna duda, algo? Ah, perfecto. Estoy claro. Encima es pizza. Y a una, ¿no? Y a una las pizzas. A una, ¿eh? Y a una, estoy clavizo. Perfecto. Bueno. Me das bola, yo te digo. Si no, haces la tuya. No te quiero marear. Eh, ¿cómo es la vida? Ah, bueno, ya está. Listo. Vamos a la pregunta, deja. Ya está. No, que ni hay que responder eso. Ya está, listo, ya está. Que sea lo que Dios quiere. Es hijo de cae. Hijo de cae. Y sí, hasta el sur del par. Hijo tigre, como decía uno. Bueno. Estoy. ¿Estoy, querido? Estoy. Segunda pregunta en pantalla. Hasta ahora impecable. Tenemos los dos comodines. Bien. Según el nombre de la famosa pieza musical de Beethoven, ¿para quién es la obra, cae? Sí. ¿Es para Elisa? ¿Es para Melisa? ¿Es para Clarisa? ¿O es para Marisa? Bien. Con Marisa, pero con X, y no es la que todos están pensando, bailé un lento, mi primer lento. ¿En serio? En serio. Ya está. Say you, say me. ¿Cómo te llamás? Viste que teníamos cinco frases. Sí. Le preguntaban el nombre, qué colegio iba, del signo, por eso de gachi y pachi y eso. Marisa no es porque no creo que en la época de Beethoven descartamos. Sí. Clarisa, también la vamos a descartar. Ok. Y tengo uno o dos, ¿no? Sí, tenés a Elisa y a Melisa. Y yo creo que, para quién era, no sé si se enteró, pero la tocamos todos. Empieza en mí. Pa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Chico, Kai, tu respuesta es... Música, juego, luces. Dudas. Pará, corazón. Tu-tu-tu-tu. Va-chendo. Muy bien. ¡Vamos, Fran, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Bien! Tranquilo. Una. De a una, Fran, ¿eh? De a una. Ahí. Ahí va. Acá tenés una de freso, Fran. Acá, 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 acá. Acá. ¡Salí, salí, 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 salí! Nerviosísima estoy. El estrés es total. Me tiembla el ojo, la pierna, la cabeza. Mirá dónde quedé. Acá en el fondo. Sí, sí. No quiero ni verlo. No me lo muestren. Gina, no, no lo quiero ver. No. No. No querés saberlo. No quiero saberlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteceu? ¿Qué sucedió? ¿Se cruzan miradas? ¿Los holandos del rock? Imposible. Y eso que queríamos poner una pizzería en un momento. Podemos ver las imágenes de image. De footage. Ahí lo tenemos. A Fran diciendo... Se clavó dos pizzas. Se había clavado dos pizzas. En realidad se podía de a una. Ahí perdimos tiempo. Pero no pasó nada. La podíamos devolver. Quiero saber dónde es el momento donde nuestro amigo... A ver. La Nespresso. ¿Aparte estaba al lado? La Nespresso. La Nespresso. Claro, fue la Nespresso. ¿Fue la cafetera? No, la licuadora. Una licuadora. Ay, no entró, no entró. No entró. Pero mirá cómo le rebota la cosa. Claro, si hubiese pasado esa mano... La licuadora, la licuadora y... ¡Ah! Otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Repechaje! 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 Directo al repechaje. Cae y Fran. Van. Y lo despedimos con un enorme fuerte aplauso. ¡Viva! Qué lindo. No me saqué ni nada. Esperá, déjame que... Veá. Cae y Fran. Como siempre, con la música en el cuore y la pasión. Cae, querido. Gracias, hermanito. Escuchame una cosa. Ya esto es una invitación personal. Fran, Cae, vienen al repechaje de famosos. Venimos, venimos. Vienen al repechaje de famosos. Vos sabés que no me gusta. A dejar todo. No, no, si ya sé. Ah, no me gusta, me voy recontra caliente. Pero recontra. Re contra caliente. Lo lindo es que vamos a estar en Mar del Plata, estamos en Montevideo. Sí. Y en mayo estamos en Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona. Mirá. ¡Hermoso! ¡Tú, tú! Con lo que hay, querido. Por favor. Es un placer siempre. Nos vemos, como siempre, hermano. Vamos. Hermoso. Hermoso el patio que te mandaste. Gracias. Lindo. Vuelvo. Para repechaje. Obvio, me quedé recaliente. Ya lo sé, ya lo sé. Vuelvo, vuelvo. A mí se va acá ahí con la china, que está con Franco. No pasa nada, hijo. Tenés 10 Lunapark para vengar y para invitar. Eso. Eso. Inviten, eh. Pará, no me dejen afuera, eh. Un robado de París en el Lunapark. Pepe Sibirian, Ángel Mahler. Invitame, Franquito. Voy, eh. No, invitame. ¿Y si hay boda? Voy a llegar por la entrada. Presente escape perfecto, eh. Lo bonito es que abrimos la puerta un poquito más. Ahí está. Atención ahora, porque llega esta pareja de amigos, compañeros y campeones, eh. Un fuerte aplauso para el Chanche TV y el PP. ¡Ah, es baile! Toma. ¡Esto! Me gustó lo de campeones. Bienvenidos a escape perfecto, chicos. Nos espera Iván de Pineda. ¡Arriba la guardia imperiale! Me parece que te miro, Chanche. Creo que hubo miradas, Maxi. No sé si estás soltero, pero... ¡Ah! Gracias, querido. ¿Qué haces, querido? ¡Hello! ¡How are you? ¡Este, Pepino! ¡Hola, Chanche! ¡Hello, my friend! ¡Hello! Hermano menor. ¡Hello, my friend! Yo tendría que ser un poco más grandote y seríamos gemelos, ¿no? Nadie le he visto y... ¡El salchichón! Les puedo asegurar que nos vamos a reír mucho a partir de ahora. Bueno, Chanche y Pepe, bienvenidos a escape perfecto. Gracias. Thank you very much. Esto no debería ser un secreto para ustedes. Deportistas, campeones. Maxi, me voy a decir mejor. Un poquito retirado. Un poquito retirado. Un poquito retirado. Mucho jado. Y mentales. Hay un montón de cosas. No sabíamos qué elegir, así que estamos complicados. La pregunta es quién va a correr y quién va a contestar. A ver, loca. A ver, llegué hasta el piso. ¡No! ¡Ay, Maxi! Sí, llegó. Yo corro. Vaya. ¿Vos corres, Maxi? Sí. Y bajo la china. ¡Chanche! ¡Dale, Chanche! ¡Avisame, avísame! ¡Dale! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Masi, mirá! ¡Date, chanche! ¡Dale, chanche! ¡Bienvenido a escape perfecto! Gracias. Quiero saber cuál es la estrategia que pensaste para llevarte todo lo que hay en la jaula. Gracias. Totalmente. Lo que salga. Tengo miedo de lastimarme. No. Voy a ser medio... Tenemos botiquín, primeros auxilios, enfermería. Tiene ambulancia afuera, así que tranqui. No, gracias a vos. Bueno, a sacar todo antes de que las puertas se cierren. Perfecto. Vamos, Chanche. Vamos. Bueno, ya estamos junto... Yo me río. ...a José el Pepe Chatruc, que dice, ¿qué hago acá? No estudié. No estudié. Nada. ¿Sabés qué me pasa con el tiempo? Sí. Tierro de la memoria. Es una cosa... Y lo estoy viendo el programa, ¿eh? Muy bueno. Te felicito. Vas a triunfar en esto, ¿eh? Vas a triunfar. Estás ya, Pepino. Estás así. Pero pará. O sea, no repasaste nada. Vení, sacá la buena de Dios. Tengo tres, no me quemé, no me quemé. Tres empanadas. Ahora voy a hacer lo que pueda. Bueno, recordáte los dos comodines. Ok. Cambio de preguntas y cambio de roles. Y una vez que marcamos la respuesta en pantalla, no hay vuelta atrás. ¿Vamos? ¿Dónde está la cámara acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, ¿eh? Perfecto. Preguntále de qué hincha es. ¿Hincha de...? Ahí está, gracias. ¿Me quieren? ¿Alguno me dicen? No, te queremos. Vamos adelante. Atención, vamos con la primera pregunta. ¿Rompremos el hielo con el Pepe Chatruc? Noche especial. Famosos en escape perfecto. Pepe, el lunfardo. ¿Qué significa marote? Pedestal, azulejo, maceta o cabeza. ¿Digo? Sí, dale. Cabeza. ¿La marcás? La marco. Si pierdo Maxi, perdón, ¿eh? Diez segundos en juego. Primero ingreso del chanchi de Maxi. ¡A la jaula! Esta respuesta es... ¡Perfecto! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, Maxi! ¡Aguanta, eso! ¡Muy bien, Maxi! ¡Pero para! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Maxi? ¿Qué pasó? Casi seis segundos le regalaste a la jaula. Pero saliste muy rápido. Tengo miedo de hacer... Es como en el amor, Maxi, bien, rápido. ¡Bien, rápido y efectivo! Vamos, Maxi. Escuchame, los segundos se traducen en premios y los premios en... Perfecto. ...dinero. ¿Correcto? Sí. Para el próximo ingreso, escuchá a la jaula y disfrutá cada segundo. High five, te estás pidiendo el choque de los cinco. ¿Y me querés chocar los cinco? Ah, perdón. ¡Ah, ahora sí! ¡No, perdón, Maxi! Pensé que hacía como mi amor. ¡Vamos, yo ya! Ah, perdón, eso lo tengo que... ¡No! Perdón, me equivoqué eso. Eso es la costumbre. Tenemos una estufa y una balanza. Bien. Muy bien, ¿eh? Pero dale, entra otro ratito, Maxi. Ahora entramos, ahora entramos. Segunda pregunta. Y Maxi, que no ingresa a la jaula con 20 segundos para iniciar el desafío. Pero, mientras tanto, acumulan con esta balanza y esta estufa en tan solo 10 segundos. ¿Cuánto? 104.400 pesos. ¿A qué? 104.400 pesos para los chicos. Y atención porque ahora, junto a Pepe, vamos a recorrer esta jaula y vamos a ver por qué jugamos. Tenemos, mirate esto. A ver. El carro de la casa rodante. Con los tres chicos, te vas a dar una vuelta por la Argentina. Grandote, yo no sé si entramos, pero ponele que sí. Tenemos el carro de entretenimiento. Tenemos el carro de la moto vintage eléctrica. Tenemos el carro de los electrodomésticos. Y si se animan, mirá, Chachi, para Torcuato, en el auto a cero kilómetro. Mirá. El que me pediste, mi amor. No puedo comprar. ¿Qué hacemos? No sé, Maxi, elegí vos. No, tenés que elegir vos o no. No sé, entre los dos. Sí. Se me rompió la heladera y estoy comprando mucho. ¿Me dejás helado? Ahí está. Excelente. Bien, Maxi, ¿eh? Se ríe, Iván. De los chistes tontos, Iván se ríe mucho. No me pesés. Guac. Listo, dale. Perfecto. Yo les voy a decir una cosa. Espero que lo estén en el horno. Excelente. Carro electrodomésticos. Vamos. Y tenemos desafío. Esto es la roda de hámster, miren. Ahí entra la china a la jaula y, lógicamente, hay que hacer como hace ella. Hay que empezar a hacer rodar rápidamente. Le queda más rita la calza a la china que a Chanchi. Bueno, una vez que logramos que el acrílico que recubre y protege la llave llegue a la marca negra, como hace la china, bajamos de la rueda de hámster, sacamos la llave y vamos a sacarle el candado a ese carro de electrodomésticos. Chanchi, ¿entendido, comprendido? Perfecto, ¿sí? Pero antes, ¿qué hacemos, Pepino? No sé. Lo que vos me digas, mi amor. ¿Vamos a contestar preguntas? Ah, bueno, dale. Dale, vamos. Let's go. Pero venís impecable. Ten los dos como vines. Vamos. Este es una fácil. Pero, marote, dale, marote. Atención, eh. Dios mío, no me hagas sufrir. ¿Quién ganó el premio Nobel de Fisis? No, mentira, todavía no apareció. Dale. Ahí tenemos la segunda pregunta en pantalla. Según el refrán, ¿qué persona, si huye, sirve para otra guerra? ¿El sargento, el capitán, el general o el soldado? Eh, soldado. No voy a... ¡Masí! ¡Socorro! ¡Voy a correr! Bien, bien, bien. Creo que era el soldado. ¿La marcás? Vamos a marcar. Eran todas parecidas, esto es trampa. Capciosa, decís. Sí. Esta respuesta es... Atención, eh. 20 segundos. El juego hay que iniciar este desafío de la rueda de hamster. Aquí en escape, perfecto. Esta pregunta es... Esta pregunta es... ¡Perfecta, vamos! ¡Vamos a hacer! ¡Eso! Dale, Chachi. Dale, corra, 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 corra. ¡Ah, bueno! ¡Decime el tiempo! ¡Decime el tiempo! ¡Decime el tiempo, pero ya está! ¡Dala, nana! ¿Qué haces saltando con el televisor? La pongo acá. Decime si hay tiempo. Ahí está. Espectacular. Gran escape, porque además el desafío bien avanzado, ¿eh? Sí, empezó el desafío muy bien. Empeció ritmo, velocidad. Todo lo que hay que ponerle a esta jaula lo hiciste vos. Y quiero contarte que con este super monitor, de esta jaula renovada, en este televisor de la jaula completamente renovada, acumulan los chicos 416.500 pesos. ¡Vamos, Maxi! ¡Rajemos! ¡En 20 segundos! ¡Están locos! Y en total es de 520.900 pesos. Espectacular. Y Chanchi no puede más. Le digo, hoy entrenó muy temprano por la mañana, y quedó destruido. Tienes que manotear la llave ahora que hay algo más. No, claro, no. La llave cuando el acrílico llegue a la marca negra. ¡Uy! ¿Estás bien, Maxi? Te falta un montón. Igual, por ahí, no es una mala estrategia. Yo siempre recomiendo tratar de terminar el desafío cuanto antes. ¿No es una mala estrategia en algún momento de esta segunda, perdón, de la tercera a la cuarta pregunta, hacer un cambio de roles y la persona que tiene un poquito más de aire y está un poquito más entrenada, venir a completar ese desafío? Yo soy muy malo con esa rueda, ¿eh? Vamos para el otro lado. Ok, te lo dejo picando. Bueno, muy bien, excelente. Atención. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Mirá, mirá que ahora está... ¿Qué pasa, Chanchi? No, estoy bien, estoy bien. Quiero mandar un beso a la familia de Maxi y darle tranquilidad, que le queda muy poquito. ¡No! Quiero ver cómo me queda el hopo cuando me saque este gorro. ¡Adrián! Vamos, sí. Siguiente pregunta, tercera, vamos. ¿Cuál de estos músicos suele integrar la banda que acompaña a Charlie García? Marcelo Moura, Zorrito Bonquintiero, Leo Zujatovich o Carca. Bueno, le quiero mandarle un beso al Zorrito, que es mi amigo, el Zorrito Bonquintiero, que estuvo en todas las bandas. Y en todas lo echaron, pero Charlie lo sigue bancando. Así que voy a decir el Zorrito. No sé si... ¿La marcás? Y la marco. Zorro, te quiero. 30 segundos en juego. Esta respuesta es... ¡Perfecto, vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso! ¡Vaste más! ¡Dale, Maza, dale, Maza! ¡Velocidad, Velocidad! ¡Dale, Maza! ¡Dale, Maza! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué terrible! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Listo! Ya anda a robar cosas. ¡A robar cosas! ¿Qué fue a buscar? ¡Algo más! ¡Yo lo hago más! ¿Por qué se va con 10 segundos? ¡José! ¿Pero qué quiere que haga? ¡Seguí! ¡Que me cuente! ¡Que me cuente! ¿Qué es lo que sucede que está tan apurado? ¿Se tienen que ir? ¿Tienen un compromiso? ¡Pero mirá las cosas que hay! ¡Que me cuente! ¡Ah! ¡Vacá! ¡El teclado, microondas! ¡Del otro lado hay un montón de cosas! ¡Pero contame! ¡Pero son 30 segundos! ¡No sabés contar! ¡Mirá! ¡Máquina de café! ¡No, Pepe, pará! ¡No puede contar! ¡Está corriendo! ¡Corre! ¡Va a matar a agarrar las cosas! ¡Entrás! ¡A licitar tu casa también! ¡Entrás y dices uno, dos, tres! ¡Y vas agarrando! ¡Acá hay un campeonato! ¡No! ¡Querés que corra! ¡Querés que corra! ¡Está corriendo, administrando el aire! ¡Está bien! ¡En esta próxima sí la acierto! ¡Con la adrenalina full! ¡Cuchame una cosa! Ok, mala mía. Ok, perfecto. Es un laburo en equipo, chicos. Vamos, ¿eh? ¿Estás bien, Chanchi? Sí, perfecto. Ivancito, exprimidora, valija para estas hermosas vacaciones, una valijita de 23 kilos que siempre viene bien, muy, pero muy, muy bien, y una hermosa cajita que me trajiste para mí, a ver qué hay por acá. ¡Un auto! ¡Una espada Yeti! ¿No? ¿Espada Yeti? ¿Eh? ¿Una espada Yeti? ¡Lo perdimos! ¡Te lo Yeti! ¡Mirá! ¿Qué? No, no es eso. ¡Lo que te Yeti! Ah, perdón. ¡Contale lo que te lleva! ¡Una mira! ¿Qué es eso? Una mira. ¡Ah, mirá! Perfecto. ¿Es un binocular? Bueno, bravo. Vos que sos monos. Bueno, uno. Monocular en este caso, mirá. Pensé que era una espada. ¡No, qué espada! ¿La Yeti? ¿Qué espada? ¡No! Señoras y señores, acumulan los amigos en este tercer escape perfecto. Voy a contar ahora. ¿Cuánto? ¡118.900 pesos! ¡Asura lo que hiciste! ¿Y el acumulado? 639.800 pesos acumulados. Y ese desafío ya ha llegado casi hasta la primera marca. Yo iría por la bicicleta, Maxi. Acá hay un generador de luz. ¿Tienes cosas que hay? Sí. ¿Tenés de todo? De todo. Yo te grito. Vos seguís manejando. Ahora me calenté. Claro, contame. La última empezás a despejar el carro. ¿Puedo usar los dedos? Pero, José, contame. ¡Está nervioso! Mandame para la puerta cuando falten 10 segundos. Maxi me dijo, no estuve tan nervioso cuando fue la final en Cachabel. Sí, terrible. La finalidad que tengo es peor. Igual en Cachabel estaba nervioso. No anduviste bien. ¡No! ¡Ay, Dios! Tendría que... ¿Vamos con la pregunta? Vamos, dale. Dale. Maxi, deseame suerte. Mucha suerte, José. Gracias, Maximiliano. Cuarta pregunta. Me olvidé de contar. 40 segundos. No hay que contar, ayudalo a otras cosas. Ah, ok. Vamos. 40 segundos. ¿En qué país se encuentra Zagreb, ciudad en la que Argentina ganó su primera Copa de Ibis? Serbia, Ucrania, Croacia o República Checa. Eh, Croacia. ¿La marcás? La marco. Con fe, con esperanza. Si no, le mando un beso a Adel Potro y a Adel Boni que se retiró. Y si no lo ganaste en Croacia, saludos. Eso es todo lo que tenía para eso. Esta respuesta es... Esta respuesta es... ¡Perfecta! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! ¡Dale, Max! ¡Dale, animal! ¡Eso! ¡Dale, mete de más, Maxi! ¡Más! ¡Más! ¡Un poquito, Maxi! ¡Va, va, 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 va! ¡Ese es el ritmo! ¡Ya está muy bien! ¡Andá, dale! ¡Andá por la bicicleta! ¡O anda acá el generador! ¡No, no, eso no, eso no, eso no! ¡No, Maxi, no! ¡No! ¡Agarra el generador! ¡Déme tiempo! ¡Agarra este generador de acá! ¡Pero sos! ¡Ya llego, va! ¡Está desconcertado! ¡Ah, bueno! ¡Mira, este señor da vueltas en círculo! Termino sin oxígeno cuando salgo de ahí, eh. No lo puedo creer. ¡Dame un cambio de roles, Iván! ¡Sí, creo que esa siguiente pregunta lo necesita! Lo necesita, como sea. Sí, sí, sí. Un respiro para Maxi. Miralo, miralo, Maxi. No, no, no. Como dijo Damiro, pedí en delantero y me trajeron un abuelo. ¡No! ¿Qué me trajeron? Ya está, chicos, se retiró. ¿Y qué sacó? Mirá, sacó la reposera, el micrófono para el karaoke. ¿Algo que nos quieras contar? ¡Qué pino! Tomá, andá de ahí. Maxi, ¿qué es lo más barato, lo que tenés que sacar? Que me cueste el corazón. No puedo cantar. No puede más. Dame aire. Le dan para cantar, el tipo no tiene más aire. Dame, 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 aire. Y el mini componente, ¿qué es esto con Bluetooth? Bueno, para el Disman, no sé, un poco... El Disman. Sí. Mirá que hay más de 60 millones de pesos en premios, Maxi. Y se trajo una casetera, pero está bien. Maxi, está bien. Acumulan, Iván querido, en este super escape perfecto. Va, súper. 209 mil, 200 metros. ¡No está mal, Maxi! ¡No está mal! Y un respirador para Maxi. Venga. Y el total es de 849 mil pesos acumulados. ¿Eso es pesado? ¿Pero con una mano lo agarrás? Sí, olvídate. Bueno, ahí van. Bueno, atención. ¿Estás para cambiar, Maxi? Esperá, que te haga la pregunta o no. Claro. Ah, espero que te haga... Si no lo hace, ¿para qué va a cambiar? De última. Me muro de adentro, tranquilo. Matamos, lo matamos. De algo hay que morir, ¿eh? Yo pensé que... Escuchame, Maxi, ¿estás entrenando con la gente de Acazuzo? Pero yo entreno en una rueda, José. No entreno en una rueda. No, está bien. Pateo la pelota. Pero... Pateo el fútbol. Tus jugadores van a ver esto, van a decir. No. Los quiero ver, que vengan a hacer esto. ¿Les van a poner una rueda en Acazuzo? Eso. Creo que venimos los chicos a Acazuzo a ver si pueden liquidar este desafío. Y es como jugar en Brasil, con el pasto alto y toda la cancha mojada. Con esto, con esto, te mata. Y con esto, sí. Bueno. ¿Qué sé yo? Vamos. Me la juego. Una facilonga. Dale. Una facilonga. Atención. Quinta pregunta, 50 segundos. Dale. Dale, Maxi, por favor. ¿Cuál de los siguientes personajes de ficción no es un detective privado? Sherlock Holmes. Hércules Poirot. Philip Marlowe. O Dominic Toretto. ¿Hacés entonces, como dijiste antes, el cambio de errores para...? Sí. ¿Sí? Sí, igual. Pero está bien. Porque está muerto. No importaba, mío. ¿Lo marcamos? Sí. Dale. Bueno, suerte, Maxi. Chao. No falles, ¿eh? Vamos, ¿eh? Deja, no te preocupes. Te quería sacar todo. Te lo dejé un poco transpirado. Está bien, no pasa nada. ¿Esto por qué? ¿Ah, por los golpes? No puede... Uy, no, mira. ¿La transpiración que tengo? ¿Qué hace, Maxi, querido? Estoy bien. Tanto tiempo. ¿Qué hace, Chanchi? Vení. No, te estoy todo transpirado. ¿Qué hace, Chanchi? Estás inmaculado, mira cómo está. Tiene la camisita, ¿eh? Ah. Espectacular. Bueno, sos el encargado de responder entonces la pregunta, Iber, porque de acá, Pepe, vamos a ver si esta respuesta es correcta, cómo es el desempeño de Pepino en la jaula. Exactamente. Bueno, atención, Chanchi, ¿cuál de los siguientes personajes de ficción no es un detective privado? Tenemos a Sherlock Holmes, a Hércules Poirot, a Philip Marlowe o a Dominique Toretto. Elijo el que no es detective. ¿El que no es? Eh, Dominique Toretto. ¿La marcás? Sí, la marco. 50 segundos en juego, atención. Y lo que sería el primer ingreso de Pepe a esta jaula, esta respuesta es... Esta respuesta es... ¡Perfecto! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡A terminarlo! ¡Dale, metele, Pepe! ¡Bienvenido a la jaula! ¡Ritmo! ¡Dale, metele, Pepe! ¡Dale, que tenés tiempo! ¡Deja de colgar, Chanchi! ¡Dale, metele, tenés tiempo! ¡Metele, que venís rápido! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, dale, dale! ¡Deja de colgar, Chanchi! ¡Habrá! ¡Iba a buscar! ¡Iba a buscar! ¡Sí, lo vio, eh! ¡Dale, metele pata, metele pata! ¡Metele pata! ¡Qué más! ¡Metele pata! ¡Metele pata! ¡Bien, animal! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cómo les gusta regalar! ¡Me tienen artísima! ¡Artísima! ¡Me tiene que hacer eso! ¡20 segundos! ¡20 segundos, Pepe! ¿Por qué no completás el desafío de una vez? Porque te bajaste solo. Ah, lo escuché. Claro, te estoy diciendo. ¡Dale, dale, dale! Te bajaste solo. Sí, perdón. ¡Ay, Dios! Prácticamente el segundo ingreso a la jaula entrega 20 segundos. ¿Le están regalando lo mismo que una entrada a la jaula? Eso porque estaba cansado y me decían... Ya le habían arreglado más de 35 segundos. Olvídate. Pero lo que resuelven muy bien es lo que sacan de la jaula. A ver, Chino. Muy buenos escapes, Ivancito. La bicicleta y el generador son premios de muchísimo valor de esta jaula renovada. Quiero contarles qué acumulan en este super escape. 494.800 pesos y es muchísimo dinero. Vamos, vamos, vamos. ¿Dormí? Sí, bajaste antes. Y el total es de 1.343.800 pesos. Y vení, Pepe. Atención. No, vos te quedás. Max, un segundo, ¿eh? Porque llegamos al sexto. No, Pepe no puede más. Pepe está en la desgracia. Ah, viste. No, no. No era tan fácil. Tres hice yo. Eh, acá lo están los campeones. Eh, campeones. Sí, acá está. Ahí lo tenés. Nos quedamos y vamos a sacar ese carro que vale más de 5 millones de pesos o nos retiramos ahora con 1.343.800 pesos. No, lo que querés. Nos matamos, nos matamos. Nos matamos, nos matamos. No. 6 millones de pesos vale el carro. Bueno, pará. Lo quedé. Seguí hasta sacar la llave, sacar la llave. Sacar el candado y correr el carro. Tú puedes. Y si ahora no contesto, ¿sabes qué? No se sube más eso. No se sube más. Con la próxima pregunta tenemos un minuto completo. ¿En esta que viene? ¿Y de qué eche la pregunta? Y dan una... No, apretalo un poco. Y talán, y talán, y talán, y talán. Mirá que a mí no me apretan, pero no los dos, eh. Te muere el tobillo. Te muere el tobillo. Arreglándote, vamos. ¡Tac! Cuando lo haces así, ¡tac! ¿Soldado que se retira? ¿Qué decís? Vos sos muy inteligente, confío en vos. Bueno, dale, vamos. Plenamente. ¿Ya está? ¿Me das una gamba? Sí, perdemos una gamba cada uno. No sea mal. Yo con el reloj me conformo. Con el reloj, sin querer regalar el reloj, yo me conformo. Los zapatitos, los pepeños, están mal, eh. La camisa también está buena. La camisa, eh. Pero le queda mejor a él. Sí, sí. Bueno, una fase, dale. Una más. ¿De última la puedo cambiar? La pregunta. Sí, obvio, te ves el cambio de pregunta. ¿Vamos? Vamos, animal. Lo mejor. Confío en vos. Son muy inteligentes. Quiero mucho. Un beso para la familia. Si perdés, sos boleta. Listo. Pero quiero que vean, vení. Esto voy a hacer como un gesto de amistad. Vení. Porque. Ah, porque si no, se usa la bicicleta sin eso. Sí. Pero más si la usa sin eso. Ahí está. En general. Bueno. Pero yo se lo puedo. Cuidado. Dale, Pepe. Ahí está. Después se lo llevás a. Ahí sí. Me lo quedo yo. Bueno, atención. Dale, Chanchi, vamos. Quedate con eso en la mano. Es un corazón. Y vamos con la sexta pregunta. Ahí la tenemos en pantalla. Para prevenir qué enfermedad se utilice la vacuna Sabin. Rabia. Tétanos. Poliomilitis. O tuberculosis. No me acuerdo, che. Sí, Pepe. Te escucho. Sabés. Qué burro soy. Así que era de la polio. Pero no. ¿Cierro? ¿Eh? Así que era de la polio, pero cierro. Es que te quedas sin nada. Ayuda. Ayudame, que no me acuerdo. Estoy medio mareado. Bueno, me la voy a jugar. ¿Qué marcas entonces? Voy a marcar la de la polio. Poliomilitis. Que por suerte no tuve. Y si no. Si morimos, morimos. Los matamos. Maxi, te pido disculpas anticipadas. Yo sé que te va a dar rabia. Te perdono. Te perdono, te perdono. Te va a dar rabia. Yo te perdono. Confío en vos. Gracias por todo. Sí, vamos a mí. Saludos a... Sí, que Dios te re bendiga. Un minuto en juego. Bueno, esta respuesta es... Es perfecta. Tranquilo, dale. Avísame si tuve. Avísame si tuve. Vale, dale. Avísame si tuve. Métele, métele. Avísame si tuve. Ya lo tenés. Eso es. Métele, métele. Métele más. Métele más. Ya está. Y no, ya se puede. Lo tenés. Lo tenés. Tranquilo. Tranquilo. Lo tenés. Pensá. En Noah. Métele. Cabre. Tranquilo, tranquilo. Al fondo a la derecha. Con el candado. Vamos a desplazar el carro. Dale. Fuerza. Empuja, Chanchi. ¡Tené todo adelante, Chanchi. Tené de todo. Está todo en la mierda. Ahora para atrás. Tenés tiempo. ¿Qué hace? Nunca había algo tan desprolijo. No lo largues, Chanchi. No. Dale, dale. Otra mano. Dale, tú puedes. Dale, Chanchi. No lo largues, ¿eh? Dale. No lo sueltes, Chanchi. No lo sueltes. No lo sueltes. Dale. ¡Tené la última cosa! ¡Eso! ¡Ay, me encanta la carroza! ¡Obé, me Chanchi! ¡Está vivo! Dale, que no es que nada. ¡No! Un beso a Noah, papá. No puede más. El sueño de mi vida, chico. Mirá la marca. ¿Qué más tenemos por acá? Cuidado ahí, Pepe. Vení. Atención porque tenemos algo más, Chinita, ¿eh? Ah, ¿cargó algo? Sí, porque la... ¿Dónde está? ¿La hidrolavadora? ¿Dónde está la hidrolavadora? Acá. Claro, porque tiene ruedas. Mirá, ahí está. Entonces, atención. Sentate. ¿Por qué no agarraste más cosas? Tenés razón. Es un volumen. No. Bueno, atención, Chinita. ¿Dónde segundos? Sí. ¿Cuánto acumulamos entre el carro y la hidrolavadora? Solo en este escape, ¿eh? Atención. Prepárense. Ponemos una de los del fuego después para festejar. No puede más, Chanchi, ¿eh? Te escucho todos los días. Una de los del fuego. Dame el número, por favor, Chanchi, que necesita un pulmotor. Water, por favor. No, se traba. Maxi, ahí está. Ah, ¿viste? ¡Acumulan! No estaba tan bien. Antes de decirlo, yo traje a Chanchi y mirá lo que quedó. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Pero mirá qué bien, pero mirá qué bien lo hizo. Pesa, ¿eh? ¿Alguna declaración? Pesa, Iván. La verdad, los felicito increíble. Pesa. Mucho. Esto pesa. Sí, también. Perfecto. Dame este. Toma. ¡No! Solo en este escape. ¿Estamos todos locos? ¿Qué? Solo en este escape acumulan. Prepárense. 6 millones, 146 mil, ¡100 pesos! ¡Vamos! Quiero decir, con el micrófono y los 146 mil pesos son de Maxi y los 6 millones son míos. Nada más, quería comentar eso. Gracias. De mi recuerdo, ¿dónde está mi amor? De esa gloria de mi corazón. Pero para. ¡A cada vez! No, 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 no. Ah. Ustedes se están divirtiendo, pero la fiesta yo no voy a dar. Pero pará, porque acá todavía falta. Lo que estaba. Esto es solo de este escape. El total es espectacular. Ah, ganamos más. Sí, lo que estaba. Ah. No son meses. 7 millones, 489 mil, 900 pesos. ¡Vamos! 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 Pero pará, 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 pará. Vale la música. 7 millones, 489 mil, 900 pesos acumulados. Pero la pregunta la tengo que hacer. Porque lógicamente podemos ir por más. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por todo o nos retiramos con 7 millones 489 mil, 900 pesos? ¿Cómo una más? ¿Les queda un comodín, eh? Ah. Yo, a mí me gustaría, si tengo el comodín, que entre y van a contestar. Y venga... Usain Bolt. Usain Bolt. Con Mike Tyson. A buscar. ¿Está como si encarren en la película que tocó la pastilla? Agua. 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 Así, así. Yo lo que digo es que podemos más, pero no hay que abusar. Yo no puedo más. Del escape perfecto. Yo no puedo más. ¿Qué es un escape perfecto? Este que hicimos. Escapar a tiempo. ¡Eso! Ya está. Y que hicimos cobarde. ¡Perfecto! Ahí está. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Hasta luego! Y de esta manera, Maxi y Pepe se llevan 7 millones 489 mil, 900 pesos en esta noche. ¡Escapar perfecto! Y atención ahora porque recibimos una dupla. Quiero bajar todo adentro de esta jaula. Atención porque ella es campeona olímpica. Y eres periodista de esta casa, así de Telefe. Un enorme, un fuerte aplauso para Paula Pareto. Y Nico Peralta. ¡Eso, amigo! ¡Bienvenido, Nico! ¡Hola, Chita! ¡Bienvenido, Nico! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, arriba! Bueno, seguimos. ¡Hola, Paulita! ¿Qué haces, Pao? ¿Cómo vas? ¿Cómo andás? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Qué haces, Nikin? ¿Cómo estamos? Ahí está la posición de ustedes. Bueno, atención porque quiero decirles una cosa. Estamos muy nerviosos. Les puse muchas fichas. ¡Uy, qué miedo! Demasiadas. A ella, que es campeona mundial. Olvida, ella es campeona del mundo mundial, como dice un amigo nuestro. Campeona del mundo mundial. Adentro y afuera de la cancha también porque no sabés lo que es como amiga. La adoro. Sí, la conozco y es una crack. Paulita, es un placer tenerte en el programa. Nikito, un placer también. Una alegría enorme. Lo sabés. Bueno, se van a enfrentar a esta jaula. Quiero decirles que hay más de 60 millones de pesos en premios. Son los encargados, lógicamente, de tratar de llevarse la mayor cantidad de cosas posibles. Pero hay una pregunta clave. ¿Quién va a correr y quién va a contestar las preguntas? Pará, ¿tenés dudas? Son una mano en el corazón. ¿Quién puede llegar a correr acá? No sé. Por favor, no me falta el respeto. Jamás, Paulita querida. Bueno, atención. Paula se va con la china. Nico se queda conmigo. Atención porque tenemos una campeona olímpica que entra a esta jaula. Y aquí arriba, Nico Peralta. Bienvenida, Peque. Qué lindo. Escúchame, te veo muy nerviosa. Sí, ansiosa, nerviosa. ¿Estuviste craneando alguna estrategia o que fluya? Sí, algo siempre pensaba, pero bueno, hay que ver qué sale cuando entramos. Lo que estoy segura es que nada de lo que hay acá puede amedrentar a Peque Pareto. Nada, ninguno de los pesos que tenga esto. No sé, el kayak, la hormigonera. Nada, podés con todo. Lo único que tenés que hacer es no quedarte adentro de la jaula. Todo lo demás lo podés llevar. Por favor. Podés levantar la jaula entera. Pero no te quedes. Y sacarla de lugar. Pero no te quedes adentro. Vamos a intentarlo. Vamos, vamos, Peque. Sacar todo. Vamos. Bueno, atención, ya estamos junto a Nikito. Acá estamos. ¿Qué te pasa, Nico? Estoy como nervioso. Siento que es la primera vez. Supame, Nico. Este es un hábitat natural. A vos te amo. Aparte sos cálido, me haces sentir bien. Pero bueno, dale. Vamos a darle todo. Sí, por favor. Atención. Aparte la está rompiendo todas las mañanas en Ariel. Con Ariel. Un beso enorme a Ariel Rodríguez Palacio, a Mika Xiconta, a Romy Pereiro y a todo el equipazo. Y a todo el equipo de producción, ¿eh? Que son unos genios. Es un placer. Y a la asistente de dirección, a todo. Hacer Ariel en su salsa es una fiesta. Que sea uno fenómeno. Bueno, atención, porque ahora vamos a ver qué tal bailamos esta salsa de las preguntas. Vamos. Vamos. Primera pregunta, rompemos el hielo de esta manera. Atención. Según Nico, el dicho popular, ¿en qué es desafortunada una persona que tiene fortuna en el juego? Ok. ¿En el trabajo? ¿En la salud? ¿En el dinero? ¿O en el amor? ¿En el amor? Y en esta no tengo muchas dudas. ¿Por qué no tenés muchas dudas? Sí, porque es un dicho muy popular. A ver, decimos, te lo conocemos todos. Me la voy a jugar, vamos de una en el juego. Ahí está, listo. Dicho esto, esta respuesta es... Atención, eh. Primer ingreso de Paula a esta jaula. Nuestra gran embajadora, campeona mundial. Atención, eh. Esta respuesta es... ¡Perfecta! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Fabrita! ¡Con todo! ¡A la velocidad! ¡Ah, bueno! ¡A la velocidad, Paula! ¡Lleven, lleven! ¡Salga, salga, salga! ¡Salga, salga, salga, salga! ¡Ahí está, bien! ¡No me rompas la jaula! ¡Ay, no, nena! ¡Qué parezco! ¡Qué consigo no para romper todo! Che, Paulita, acordate que con poner el pie ya estás afuera, eh. Sí, sí. No te nos estroles. Pero mirá que no la suelta. No quería soltar nada. Perfecto. Todo eso vale. Todo vale. Menos mal. Todo vale y esta también vale. Así que no me la rompas. No me la rompas, Peña. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos, Chinita? Porque ¿qué sacamos? Vamos con la plancha para hacerte unos bifecitos, unos bobitos, lo que quieras. Después de entrenar, full entrenamiento. Excelente. Y la bici para seguir entrenando. Acá todo deporte, chicos, eh. Todo muy, mucho deporte. La bici clave en mi vida. Ella es muy fin. Miré la bici. ¿Vos también? Totalmente. Y acumulan, eh. ¿Cuánto? Súper escape perfecto de 10 segundos. O, Jota. 202.400 pesos. Muy bien. En 10 segundos. ¿Estás loca? Bueno. ¿Vas a arrasar con la jaula? Era la primera, todavía tengo aire. 202.400 pesos acumulados en este primer escape de Paula de la jaula. Escape perfecto. Y ahora, junto a Nico, vamos a recorrer, Niquito, si te parece, la jaula. Porque vamos a ver qué eligen y cuál es el desafío que hay que jugar en la próxima entrada a la jaula de escape perfecto. A ver, Nico. A ver. Atención. Hay de todo. Sí, porque tenemos, mirá este, el carro de la casa rodante. Uy, es hermoso. Es espectacular. Con este te vas a cualquier lado, no necesitas nada. Tenemos el carro de electrodomésticos. Tenemos el carro de la moto vintage eléctrica. Tenemos el carro del entretenimiento. ¿Y si se anima en China? Y solo, si se anima. Como siempre decimos, mirá, ahí lo tenemos. El auto, cero kilómetro. Wow. Lindo. Bueno, atención, Nico, ¿qué ha hablado con Paulita? Lo hablamos antes del programa, estamos de acuerdo, vamos a ir por el carro del entretenimiento. Eso. Carro del entretenimiento y para eso tenemos desafío. Esto es el circuito perfecto, miren. Así entra la China a toda velocidad de la jaula. Tomamos las pinzas del tablero y vamos hacia la pizarra. O sea, tenemos que conectar esos bornes. Claro, tenemos que realizar ese circuito perfecto. Una vez que lo logramos, como lo hace la China, viene aquí abajo, donde estamos nosotros, Nico, y toma la llave y le sacamos ese candado al carro de entretenimiento. Ahí tenemos la llave. Miren, que casi te di una cosa, Nico. La manoteo de acá arriba, te digo. Sí, espectacular. Bueno, Paulita, entendido el desafío, ¿no? Entendido. Vamos, bueno, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Que adivinos. Y responder. Vamos, segunda pregunta. Taquicardia tengo. Nah. Atención. Nico, ¿en qué barrio de la ciudad de Buenos Aires se encuentra el denominado barrio chino? ¿Es en Palermo? ¿Es en Núñez? ¿Es en Belgrano? ¿O es en Saavedra? Y esta también te la voy a decir con seguridad. Así como estoy medio... Porque vivo en el barrio, vivo muy cerquita, me mudé hace poco. ¿Dónde estás ahora, Nico? Estoy en Las Cañitas, que queda muy cerca, así que con seguridad es Belgrano. Ok. ¿La marcamos? La marcamos. 20 segundos en juego. Estoy recontento. Ay, me pasa. Se me nota. Estoy nervioso. Soy un nene en un parque de diversiones. Y el suspenso, esta respuesta es... Es tremendo. 20 segundos en juego. Atención. Hay que comenzar este desafío del circuito perfecto. Nico. Sí. Esta respuesta es... Es perfecta. Vamos. Vamos, Peque. Vamos, Peque. Dale, Peque. Esa es la velocidad. Dale. Se mató de una. Muy bien, muy bien. Perfecto. Dale, Peque. Vamos, Peque. Sí, sí, perfecto. Hay que comer. Con todo. A ver. Lo va y no hace tiempo. Conecta, conecta. Una, dos, tres. Conecta. Salí, Pam. Andate. ¡Pablita! Ay, no, me rompe la... ¡Uh! Fuerza y potencia. Voy a romper la potencia. Esto me hace acordar en la semifinal olímpica. No puedo creer lo que vi. O sea, había que llegar a la final. Mirá cómo quedó. Todas las salidas van a ser así. Voy a vaticinar el día. Si rompo la puerta, me echan. Pero pará, miren cómo quedó esa puerta. O sea, la descarriló. No, no, tenemos que ver esta salida de la caula. Todo por un secaplato. Lo que más me preocupa es lo que es por un secaplato todo esto. Todo lo que... Tenía que agarrar a la... Reprogramemos todos los pacientes de la Peque y los vamos a pasar para todos los... Porque... Atención, mirá las imágenes. Como que no se escuchan los tres segundos. No se escucha. Hay que estar muy atentos. Mirá, ahí estamos. Vemos las imágenes. A ver. Ahí está. Mirá, empieza. Conecta. Uno, dos. No toca ninguno. Y ahí... Claro, ahí fue el tema. Porque quiso agarrar... ¡Ah! ¡Ay, Pau! En ese caso, andate con las manos vacías, pero andate. Por favor. Salida triunfal. Pero nos sacó la puerta de su guía. Ahí está la puerta, completamente... Y va a ser una palabra... Te escuajeringada esa puerta, señoras y señores. Perdón. Bueno, se lleva el seca... Secaplato. Que está bien. Está jugando a todo o nada. A todo o nada. Muy bien. ¿Cuánto vale ese secaplato, Ginita? Ibi acumula 17.500 menos los 380.000 de la puerta. No, no, no. Está un total de... Tienen que volver a pagar 588.000 pesos. Estamos en rojo. No, está bien. Lo justo es justo. Lo justo es justo. Bueno, ¿cuánto? 17.300, Ivancito, en este escapo perfecto. Muy bien. Y tenemos un total de 219.700 pesos acumulados en estos dos escapes. Y mientras arreglamos esa puerta, Paulita, gracias, nos vamos ahora a contestar la tercera pregunta que entrega 30 segundos y así podemos de a poquito ir completando este desafío. Una duda que tengo. Es importante que tenés que hacer contacto con la pinza para probarlo, ¿eh? Ah, tenés que agarrarlo así como un gancho. Hay que apretarlo. No tocar, sino enganchar. Ahí está, un poquito. Bueno, atención. Paulita, importante en esta próxima entrada, hay que enchufar bien ese cable, ¿eh? Se tiene que encender unas luces para poder subir por la rampa a buscar otro juego de pinzas, ¿ok? Sí. Pero antes, ¿qué hacemos? Respondemos. Esa, Vanessa. Vamos. Bueno, atención. Tercera pregunta, 30 segundos. Acá la tenemos en papel. A ver. ¿En qué mes se celebra el Día de los Inocentes? Fecha en la que se acostumbra a hacer bromas. Marzo, mayo, septiembre o diciembre. Esto me lleva a mi pueblo. A ver. En mi pueblo, en Ascensión, todos los... Te mandamos un abrazo. A todo el mundo que esté mirando, a mi familia, a la abuela Chocha. Todos los 28 de diciembre tenían miedo de salir a la calle porque sabías que una broma en el pueblo te iba a pasar. Algo pesado te iban a hacer. Ah, ¿sí? Siempre. Y estaba totalmente aceptado por... Sí, pero era muy común. En el interior, en el campo, mucho más que en la ciudad porque nos conocemos todos. Entonces, en el colegio, en el trabajo, algo te va a pasar. Entonces, con seguridad, sé que es el 28 de diciembre. La fecha por la que se conmemora no está tan buena. Pero sí, marco diciembre. Muy bien. Esta respuesta es... Vamos, Pau. ¡Perfecta! ¡Vamos! ¡Vamos, Pau con todo! Dale, Pau. ¡Echufá! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Esa! ¡Ah, lo rápido que corre esta muchacha! ¡Bien, Paulita! A ver. ¿En cuál entra? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, 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 vení! ¡Saca algo! La máquina, ahí. Muy bien, esa. Muy bien. El ternito. ¡Ah! ¡Este quejo, eh! ¡Ya! ¡Ya salí, 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 salí! ¡Bien! ¡Ay, Peque, te lo pido, por favor! ¡Ahí está! Cada salida va a ser una tortura. ¡Va a destruir todo! ¡Al límite! ¡Al límite, por favor! ¡Viene ahí la puerta, Peque! ¡Bien, Paulita! ¡Estoy bien! ¡Ah, bueno, menos mal! Creo que rompí el microondas, igual. ¿Amagaste con meter una tercera o me pareció a mí? Sí, sí, sí. Hasta que yo no llego, no llego. Esta besadura quiere ir con todo para... ¡Gracias, Nico! Te amo. ¡Bien, bien, Paulita! ¡A decidir! ¡Bien, bien ahí! ¡Gracias, Iván! ¡Bien jugado! ¡Está agitada! ¡Mirá! ¡Vos también! A ver, ¿qué tenemos, China? Control de entretenimientos. Tenemos la máquina de coser. ¡Ah! Sí. Que le tiramos el hilo. Sí, 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 sí. Ahí está. Es que no da puntadas sin hilo, chau. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la jarrita de agua. Sí. El set de destornilladores. ¡Ah, de todo! Sí. Para mi hermano. Y mirá lo que se trajo. El microondas. Espectacular. Hay participantes que están 60 minutos para traer el microondas. ¿Cómo hizo? Paulita, la trajiste en la segunda entrada. Lo abrazamos, lo abrazamos. Una locura, chicos. Lo más cercano. Ivancito, gran escape. ¿Cuánto acumulamos? Para Nico y para Pau. ¿Cuánto? Acumulan 306.700 pesos. ¡Muy bien! ¡Vamos! Se le mal. Y en total es de 526.400 pesos. ¡Qué hermoso! Y me gusta porque, miren, ya tenemos dos circuitos conectados. ¿Y cuántos son? Cinco. Nos quedan tres. Allá lo tenemos arriba de la rampa. La próxima pregunta entrega 40 segundos. O sea que, si respondo bien, podría llegar a conectar dos más. Seguro. Sí. Pau con todo. Vamos, Niki. Atención, ¿eh? Vamos. Sí, vamos. Me gusta la concentración de Nico Peralta. Está muy decidido. No, pero estoy nervioso. Aunque no parezca, estoy muy nervioso. Pero la procesión va por dentro. Va por dentro, es verdad. Vamos, Niki. Vamos. Atención, ¿eh? Acá lo tenemos. ¿Eh? Representando ascensión ahí, que todo el pueblo esté ahí. Ahí, el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, orgulloso. Lo mira todo el mundo. A las 9 de la noche, 9 y media, se detiene el pueblo para mirar escape perfecto. ¡Vamos, escape! Le mandamos un abrazo. ¿Eh? Atención ahora, ¿eh? A ver. Cuarta pregunta. Miedo. Empezamos a subir el nivel de dificultad. No. ¿En cuál de estos deportes ganó Argentina una medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020? ¿Fútbol masculino? ¿Basket? ¿Hockey femenino? ¿O handball? A ver. ¿En cuál de estos deportes medalla de plata? Yo ya era grande, tendría que saberlo. Soy cero deporte, Iván. ¿Pensás que Paulita sepa esta? Pensá, Nico, pensá. Pero no está tu categoría, porque si fuese judo, digo... Pero ella fue de oro, la de plata le queda chica. Claro, le queda chica, es verdad. No tengo ni idea. ¿Ella la sabrá? No le puedo preguntar. No. La cambio, que venga ella acá arriba. Dale. Le dejo todo el fardo. ¿Cambio de roles? Cambio de roles, sí. Dale, perfecto. Chau, Nikito. Chau. Que Dios nos ayude. Te acoté mucho. Sí, ya está. No lo puedo creer. Vení, Nico. Con todo. Bienvenido a la jaula. Uy, Dios, qué miedo. Vamos a ver qué pasa. Miedo, vamos, Nico. Al límite lo tuyo, la jaula, Paulita. Siempre. Me dolen las rodillas. Esto, mirá. Acá tenés, me encanta, mirá. Los cinco anillos olímpicos. Sí, hermoso. Crack. ¡No, Paula! Le tenía que responderla, ¿no? ¿Eh? Le tenía que responderla. Sí, a ver, ¿en cuál de estos deportes ganó la Argentina una medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020? A ver, Pau, fútbol masculino, básquet, hockey femenino o handball. Eh, la chica de hockey, hockey femenino. ¿La marcamos? La marcamos. Cuarenta segundos en juego y atención porque si esta respuesta es correcta lo vamos a ver a Nico Peralta correr adentro de esta jaula, escape perfecto. Campeona del mundo mundial olímpica. Ahí esta respuesta es. Qué nervios. Dale, dale, dale. Estamos igual, Nico. Que Dios nos ayude. Vamos. Atenciones. Es ahora, concentrado. Esta respuesta es. ¡Perfecta! ¡Vamos, Nico! ¡Corre, Nico! ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Metele, Nico, eh! Vamos, por todo. Bienvenido a la jaula de Niquito querido. ¡Dale, Nico! ¡Cóntame los segundos! ¡Que no tengo miedo! ¡Dale, Nico! ¡Uno más va bien! A ver, conecta. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, conecto! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Metele, Nico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enchufalo a un lado, Niquito! ¡Enchufalo a un lado nomás! ¡Y salí! ¡Dale, dale, salí, salí! ¡A ver algo! ¡Bien, Peque! ¡Eso, eso, eso! ¡Cajas, cajas! ¡Lo del al lado! ¡Salí, salí! ¡Muy bien! ¡Muy bien este escape, Nicolás! ¡Muy bien este escape! Me parece que me quedo acá, Nico. Yo me empecé a volver loco, eh. Te digo, en cuanto amagó, pero así dije, chao. ¡Montavo, montavo! ¡Y el Nico! ¡Muy bien la directora desde arriba del balcón cuando dijo, tiralo en cualquier lado y después que conecte! Lo dejé enganchado de un lado, me faltó para uno en el otro. ¡Perfecto! ¡Granco! Podés tirarlo, si quieras. ¡Bien, Paulita! ¡Bien jugado! ¡Excelente! Tenemos batidora, tenemos sartenes, ¿qué más tenemos? La lámpara para la lectura, raqueta, tosadora y el monito tití. Lo saqué, me dio ternura. ¡Qué maravilloso! Más te va a gustar lo que acumulaste ese super escape de 40 segundos. Y, mi querido, te cuento que acumulan los chicos 241.500 pesos en este escape para Nico y la Peque Pareto. Y el total es de 767.900 pesos. ¡Enhorabuena! ¡Felicitaciones! ¿Cómo fue venir acá arriba a contestar? ¿Bien? Bueno, la pregunta era como para mí en cuanto a lo que es olímpico. Impecable. Pero bueno, los nervios siempre juegan una mala pasada. ¿Cómo siempre? Bueno, pero la verdad, Paulita, bien ahí. Atención ahora, tu desafío, Paulita, es completar el desafío. Queda conectar esto, uno más y nos llevamos ese carro. Ok. Vamos, Paulita. Vamos. Vamos. Bueno, atención, vuelve Nico, aquí no nada más. Volvemos, cambio de roles. Genio. Tengo el corazón en la boca. Tengo el corazón contento. Corazón contento, lleno de alegría. Cambiamos. Bien. Acá estamos. Te gusta que cargue de verdad. Dame. Uy, un montón. Entonces, ¿sabes qué? Mirá. Tómate un pasito de agua. Un poquito de agua. No es fácil, parece fácil desde casa, pero esto es enorme el circuito. Es que la distancia desde la puerta hasta arriba de la rampa debe ser casi, te diría, 30 metros, un poquito más. Y mirá que tengo piernas largas. ¿Sí? Y le metí. No, 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 es terrible, ¿eh? Por eso le decimos, en casa lo vemos de una manera, cuando viene a participar. Tremendo. Cambia absolutamente la perspectiva de todo. Tremendo. Tremendo adrenalina. Sí. Yo tengo voz. Bueno, atención ahora. A ver. Cambian esta música, se pone... Quinta pregunta. ¿En qué continente habitan naturalmente los coyotes? Europa, América, Asia o África. Uf. Este es el momento en el que tengo miedo de meter una burrada. No, no, pero ahora. Y compartirme en un meme. Hagamos una cosa. No, hagamos una cosa. Por descarte. Eso. Bien, Nico. En Asia seguro que no. Ok. Tengo la idea del coyote, del dibujito animado que miraba el chico, claro. Y los escenarios que eran muy de montañas rojas, me suena a Arizona, alguna zona de Estados Unidos. Deduzco, porque Asia no, Europa no, África me da duda. Me la juego. Voy con América. ¿La marcamos? La marcamos. No me mires con esa cara, Iván, que me tiro. Marquemos América. Dale. Atención, ¿eh? Hay que completar este desafío. 50 segundos en juego. Nicolás Peralta. A ver. Me puse recontra serio. Sí, así me decía mi mamá cuando era chico y me portaba mal. Nombre completo. Esta respuesta es... Bim, Bim. Por favor. Esta respuesta es... ¡Es perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos, Juegue! Enchufe con todo. ¿Otra más? Muy bien. ¡Vamos! Última. ¡Vamos, Paulita! Eso, eso, eso. La llave acá después, ¿eh? Ah, Pau, y tenés que venir después acá. Conectás. Y a sacar la llave de acá. A ver. Ahí. Acá vení, Pau, acá. Vení, Paulita. Sácala. Y ahora despejar ese carro, Paulita. Despejar algo de ahí. Sacá todo, tirá todo. Tirá, empujá, empujá. ¡Rompe todo, Paulita! ¡Eso! ¡Esta es la final! ¡Sorte todo! ¡Esta es la final de tu vida! Pau, nos vamos. Vení, vení. ¡Rompelo todo! No, no, no. Vení, vení, Pau. ¡Basta! ¡Sacá! ¡Andate! ¡Pau, no! ¿Cómo le va a decir andate a la P que pare todo? ¡Señor! ¡Listo! ¡Andate! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah, güey! ¡Ay, Dios! ¡Andate! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Nena, bien! Atención ahora, ¿eh? No, no, no lo puedo creer. ¡Atención ahora! ¡Para un poco más! Bueno, ¿cómo pasó por ahí? No lo puedo creer. Los pochoclos que son de utilería, que estaban pegados, impregnados, en el living de entretenimiento, los destrozos. Chao, chao, pochoclo. Chao, pochoclo. Y salimos con la batidora de mano, ¿no? Con la batidora. Mirá, encima se lleva algo, es una genia. En este escape, Ivancito, con la batidora tenemos 42.500 pesos y un carro a punto de salir. Uno más, Nico, ¿eh? En total es de 810.400 pesos. Necesito que Paula suba acá. Vení, Paula. Uy, Pauli, ¿eh? Vamos a hacer la... Atención. Con todo. Bueno, atención, porque vamos a repasar, Paulita, Nico, todo lo que salió de la jaula. Miren. A ver. Arrancamos. Bici, el peluche, lavaplatos, la plancha, tostadora, destornilladores, el vaso térmico, ¿qué más tenemos? Máquina de coser, el joystick, las dos batidoras, tenemos las sartenes, microondas, la lámpara de lectura y la raqueta. Todo esto da un total de 810.400 pesos, pero claro, ahí tenemos ese carro. Un desastre que hizo, mirá. Dispuesto, sí. Dispuesto a salir. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a casa con 810.400 pesos? ¿O nos la jugamos con la sexta pregunta, un comodín, y ese carro que vale 5 millones de pesos? Porque aparte, el carro ya está desenganchado, es simplemente... Lo único que hay que hacer es... ¿Empujarlo? Vamos a jugar, hay que empezar un nuevo desafío, pero solo empezarlo. Con ponerle la mano algo al desafío ese, ya lo comenzamos, y después nos dedicamos a sacar ese carro. Ok. ¿Qué hacemos? Tengo mucha fe en vos, amigo. Tenés un comodín todavía. Sí, y yo en vos, que corres como sos una libra, una gacela, todo. Seguimos. Juguemos. ¿Ya estamos? Te vinimos a divertir. Te vinimos a divertirnos. Escuchame, yo tengo las pantorrillas todas rotas. No, sí. Me trae esto. Acá hay que venir con... Sí, rodilleras. Las rodilleras, todo. ¿Cuántas medallas ganaste a nivel mundial? Vamos a... Tenemos que competir. Esto es competir. Mundial de qué nivel. Digo, todo. ¿Cuántas medallas tenés? No las conté. Ah, papá, la toma. No los podemos ir. ¿Sabés qué? No. Y solo si te animás. Obvio. No las cuento. Con todo. Te tengo mucha fe. Y yo a vos. Pau. Sale, sale. Importante venir. Importante, mirá el candado, te lo vamos a mostrar. Sí. Hay que sacar ese candado de la cadena, ¿eh? Ah, ya, mirá. Ah, mirá, mirá. Sí, sacá el candado para poder mover ese carro, ¿ok? Ok, si responde, tengo que empezar el juego que... Claro, lo que sea, que arranque. Sacaré el candado y después sí corro todo. Desbloqueá, ¿eh? Guarda que si no se traba el carro. ¿Vamos? Claro, lo desbloqueá y empujás. Y ahí puedes subir lo que quieras. Subí arriba del carro, como subiste la bici fija. Subí lo que sea. Todo lo que vos quieras, entra el carro. Le tengo mucha fe. ¿Vamos? Ok. Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vos te quedás conmigo acá, Nikito, porque ya tenemos ese carro a punto de salir, tenemos el carro y eso trae un desafío. Tenemos el carro de la casa rodante, el carro electrodomésticos, el carro de la moto vintage eléctrica o el auto cero kilómetro. Esta, para irme de viaje con ellas. Ahí está, el carro de la casa rodante. Y para eso tenemos desafío. Esto es el espiral. Vamos. Hay que hacer como hace la china. Hay que sacar, hay que destrabar ese regalo, esa caja del espiral. Hay que darle vuelta. Una vez que lo hacemos, subimos por la rampa, buscamos la llave y le sacamos el candado a ese carro. Bueno, ahí tenemos la caja. Paulita, ni bien entras a la jaula, tomás esa caja, das un paso, pero un paso, la tomás, das un paso y ya desentendete el desafío, ¿ok? Andate a destrabar ese carro. A sacar el candado. Sacá el candado y despejá algunas cosas que no te traben ese carro, Paulita. Sí. Claro, fundamental, sacar todo lo de adelante. ¿Estamos? Pero antes, sexta pregunta. Vamos. Oh, qué miedo tengo. Con fe. Sí, vamos, vamos. Me autoayudo. Sí, pero me autoconvenzo. Al final del día, eso es muy importante, Nico. Ok. Bueno, y lo bueno es que tenemos un comodín, que es el cambio de pregunta. Bueno. Vamos. Vamos. Atención, pregunta en pantalla. ¿Qué epidemia asoló a Buenos Aires en 1871? ¿Fiebre amarilla, tifus, cólera o sarampión? 1871. Sí. Me quiero ubicar históricamente. Ok. Presidencia fundadora, la presidencia de Mitro Sarmiento Avellaneda, de esa época, ¿no? Estamos en 1860, 1871, claro. Claro, está en el medio. Exacto. Sé que presidente estaba, pero... No, no tengo idea. Tenés el comodín, Nikito, ¿eh? Tifus, sarampión, qué amarilla. No, me tiraría un piletazo absoluto. No voy a perder todo por... No, 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 cambio de pregunta. Ok, ¿qué hubieses marcado? Cualquiera, te digo, lo que pienso, fiebre amarilla. ¿Qué hubieses contestado? Fiebre amarilla. Peque, ¿qué hubieses contestado en esta pregunta? También, apoyo a Niko, en todo. No, no me digas, yo soy que fiebre amarilla, porque me voy. No, Iván. Ahí está la respuesta correcta. No, Dios. Como siempre les digo, tengan fe, fe con ese instinto, con esa... Bueno. Me iba bien en historia encima, me acuerdo a los presidentes. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Te sorprendí? Me encantó. No, no, sé que... era rock, Jesucristo Superstar. Paul McCartney, Frank Zappa, Andrew Lloyd Webber o Bob Geldof. Más perdido que en el anterior. No, este no puede ser real. Instinto, Nico. No, es que acá me tiró un piletazo peor todavía. Acá se hizo el musical en Argentina, en su momento. Valeria Lynch estaba, si no me confundo. No. No lo sé, ni siquiera puedo descartar. ¿Qué no te suena así? Empezá con tu mente a... Es que no me suena, por ejemplo, Paul McCartney. No me da que haya estado ahí, que la haya compuesto. Diría un Bob Geldof, pero no lo sé. Me da brunca por ella, pero no la quiero hacer perder, a mi amiga. Quiero que ganemos juntos. No lo sé. Bueno, voy con la que dije primero, Bob. Ya fue. ¿La marcás? La marco. Desilusionado como estoy y con ganas de llorar. Peque, ¿qué hubiese respondido en esta pregunta? Yo estoy preparada para correr, así que esa. No se quiere quemar, quemate conmigo, amiga. Bob. Por favor. Caldor, porque no sé. Atención. Nico. Me estás haciendo sufrir mucho, pito transpirado. Tu respuesta es... Me gusta, que calma. Te salga. ¿Qué hubiese respondido? Me gusta, Te salga. Te salga. No sé. Te salga. Te salga. Te salga. Te salga. Andrew Lloyd Webber, Bob Geldof, fue el que produjo la famosa canción de Navidad de los cantantes ingleses We Are The World, fue como una especie de inspiración para hacer We Are The World, con Lionel Richie, Michael Jackson y Quincy Jones, exactamente, después Live Aid y un montón de cosas, Andrew Lloyd Webber es uno de los más prolíficos compositores de musicales, nombrado varón por la reina Isabel, y lógicamente Paul McCartney y Frank Zappa también son dos nombres que forman parte de la historia grande de la música Me quiero matar La quería ver correr a mi amiga y se va para besar Y la fiebre amarilla ¡Repechaje! 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 Pará, eh... Quiero llorar Esto es así Paula Pareto y Nico Peralta vienen al repechaje de famosos Ya está, listo, por si merecen una revancha Chiquito, querido, un placer, un placer tenerte acá en el programa Ahí te recibe la China Bueno Gracias, gracias Paulita A vos Chao, Paulita Somos genios Perdón, amigas, me quiero... ¡Atención ahora! Porque seguimos en este especial, en esta noche de sábado en la pantalla de TNF Y presentamos a dos amigos que vienen a dejarlo todo aquí en el programa Un enorme, un fuerte aplauso para Noelia Marzol y para José María Muscari Si no hubieras dicho siempre grande Si hubieras amado cuando te amé Si hubieras amado cuando te amé Serías de mis sueños la mejor que te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Hola, vamos Chema ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Ahí también, van ahí ustedes ¿Cómo vas? Ahí está Yo te digo una cosa ¿Qué? Ya la actitud lo dice todo Que estamos combinados Nos pusimos de acuerdo, claro, en el outfit Sí ¿Por qué? Nos llamamos por teléfono y dijimos, vamos combinados Y vamos deportivos, cancheros Cancheros Claro, marcando conmigo Yo creo que merecemos un desfile, para mí, no sé Ok En la pasarela de escape perfecto Sí Noelia Marzol, José María Muscari Muscari Marzol Dejándolo todo en esta noche de sábado En este especial famoso de pasapalabra Y va a decir, mirá No En este especial famoso de escape perfecto Aquí están Lo van a dejar todo Sí ¿Se van a llevar todo? Obvio Hay 60 millones de pesos En esta jaula espectacular Sí Y ustedes Noelia, José María, José María, Noelia Son los encargados de llevar A esa cámara que está ahí Alegría y diversión Ok Vámonos Bueno, atención ¿Quién va a correr? Y quién va a contestar las preguntas? Tu intuición, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Y como, o sea, así, a priori No sé, sí Yo creo que Muscari contesta y Marzol corre Muy bien, Iván Muy bien, tu intuición Veíste muy bien la última Pero no es una cuestión de cómo están vestidos Pero, pará, ¿eh? Pero pará, ¿eh? Porque en algún momento las cosas cambian Preparados, listos, ya Ah, no Está todo pensado Hoy está todo pensado Agárrate Igual, si te llega a tocar correr dentro de la jaula José María, querido, guarda con los anteojos No, no, los anteojos no van a ir Esto es pura facha para estar a la altura de un modelo internacional como vos Claro No tanto Pero vos tenés mucha más facha Y te di una cosa ¿Qué? Te animás mucho más que yo Hablando de animarse, vos sabés que estoy haciendo el duelo acá ¿De qué? ¿De qué se hace? No Ay, qué verdad Sí Nos vinimos a despedir acá Sí, nos vinimos a despedir Después de cinco años de hacer sex juntos Mañana termina Mañana termina Esa Y lo peor de todo es que vos nunca viniste a vernos al final Yo sabía que venía por ese lado Muy feo O sea que tengo tiempo hasta mañana hasta mañana Yo te digo, sex después es otro sex Pará, ¿siguen el Gorriti Art Center? Sí Siempre Bueno, está bien Por favor, necesito que vengas mañana a ver a Nelia Claro, cuando estés yo Es tu última función Después del espectáculo se renueve, es otro Pero Noelia mañana termina O sea, tengo Gorriti Art Center Sí Es icónica De jueves a domingo Ok Pero mañana, domingo, es mi última función ¿Y quién reemplaza a Marzol? Nadie Noelia Marzol no tiene reemplazos Es imposible Pero alguien tiene que cumplir el rol dentro No Todas las cosas que eran de ellos yo las saco e invento cosas nuevas para las personas que se suman ¿Y quién se suman? No, no puedo adelantarte hasta ahora Bueno No, te vas con la china Te debería ir a ver mañana Ok, dale No te creo nada Pero vale Ah, bueno Ahí se va Noelia ¿Quién va a correr en esta jaula? ¡Eso! Y me quedo con tema, vamos Vamos a chingar Estoy feliz de tenerlos como dupla Y que se enfrenten a esta jaula Que aparte llegan con la jaula renovada No miren con una jaulita medio lope Miren con la jaula que se acumula más de 60 millones de premios No son ninguno de Olobu El momento exacto El momento exacto Sí, con él ya nos mida, Muscari Muy fiera I was crying when I met you Ahora I'm trying to forget you Lo que pasa es que las apariencias engañan Sí Y el gran secreto de la dupla que tenemos con Noelia es que no somos lo que todo el mundo espera No Es cierto Somos mucho más Siempre innovamos Pero está muy welcome to the jungle Preparado para el cambio Y está preparado, sí Le tengo muchísima fe Vamos, amiga Vamos, amiga Contestar bien Vamos Bueno, ya estamos junto a José María Chema, como le digo yo Sí Y vamos a recorrer cada una de estas preguntas que tenemos preparadas Recordad, José María, querido, tenemos los dos comodines Ok El cambio de roles y el cambio de pregunta Y una vez que marcamos la respuesta en la pantalla, no hay vuelta atrás Bien ¿Vamos? Vamos ¿Rompemos el hielo? Cómo no Atenciones Rompamos todo Vestido de pitón Sí Primera pregunta, por favor Por favor En lenguaje popular, José María, ¿qué significa tirar al bombo a alguien? Ajá Elogiar a alguien Perjudicar a alguien Beneficiar a alguien O convencer a alguien Bien La C A ver Siento que la C ¿Cuál sería? Perjudicar a alguien ¿La marcamos? Sí, la marcamos Diez segundos en juego Primer ingreso de Noe a esta jaula de escape perfecto José María Por favor, Noe, que sea correcta Acordate, Noe, tenés solo diez segundos No seas ambiciosa, amiga No, no, voy a tratar de despejar Dale Tu respuesta es Lo siento acá en el cuore que es correcta Por favor No, tiene que ser correcta No me vas a quedar mal Mi hijo arrancó el secundario Soy un mal ejemplo, si no Pero ¡Es perfecta! ¡Está alegra! ¡Vení, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Está alegre! ¡Vamos, ya! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Muy bien, Bárbaro! Está bien, está perfecto No se te ocurra volver a entrar Está bien No se te ocurra volver a entrar Porque te vi la intención Sí, estaba ahí Sí, nada Si salís, salís Noe Sí, casi la pifio No te quedes a mitad del camino ¡Estoy acá, estoy acá! Menos mal Lo que vas a tener que correr en tu casa Con Donatello en esta saltarina ¿Te estás arruinando la vida vos? No, ¿sabés que lo vi? Justamente para que duerma la noche No va a suceder O que se cansa un rato y que después se duerma No va a suceder No es una mala medida Pero, mirá, se trajo la cama saltarina Y... ¿Qué es esto, chiquita? Es como la parte de... ¿Cómo no? Pero esto no es nada Es de la camilla de masaje Es la primera persona Es la primera persona De todas las temporadas de escape perfecto Que trae algo que no vale nada Pará Desarmaste un... Pero pará, ¿dónde está la camilla? Tina, yo quiero corregirte No, eso no Eso no es que no vale nada Noelia Marzol donde está siempre marca tendencia Claro Ella sacó un objeto Sí Que no se puede ponerle precio El precio no va a valer nada Ah, toma Te amo, te la... Pero pará Pero no vale un mango acá, eh Bueno, bueno Disculpame Pero está el... Es parte de... ¿Está la camilla de masaje por ahí? Ah, claro Forma parte de la camilla de masaje Claro Claro Que tiene que estar por ahí Bueno, es una... Ahí está Lo voy trayendo aparte Chicos, no puedo hacer todo Ah, está ahí Mirá, la estoy viendo desde acá Está cerrada Ahí la vimos en cámara Claro, exacto Claro, el cuello da en un velcro que tiene ahí puesto... La próxima la saca y... Claro, ahí está Ahí está Y acá tenemos una piolísima almohadilla de masajes Totalmente Lo completa en el próximo ingreso Ok, ok Queridos amigos Sí Han acumulado en este super escape perfecto De 10 segundos 68 mil pesos Rebonditos 68 mil pesos Primer escape Pero vamos por más Porque ahora junto a José María Vamos a recorrer la inmensidad de esta jaula de escape perfecto Para ver por qué jugamos Atención José María, tenemos el carro de la casa rodante Sí Tenemos... Con esta te vas Me encanta Este porque para vida familiar está bueno Espectacular Después tenemos el carro de electrodomésticos Con todo, eh Y bueno Tú te equipás la casa Tú está buena Muy bien Tenemos el carro de la moto vintage eléctrica No te quedás a gamba nunca Tenemos el carro de entretenimiento china ¿Y si se animan? Y solo Si se animan, Iván Ahí está El auto cero kilómetro Porque, viste Hay que pensar en grande Sí ¿Qué hacemos? ¿Chema? José María ¿Por qué jugamos? Y a ver, Noé ¿Cuál te gusta a vos? Y a mí, te digo Me queda como cómodo el de enfrente, ¿no? Sí Aparte yo siento que ya hubo algo Vos quisiste sacar algo de ahí No pudiste Ya hay algo que está manifestado físicamente Vamos por ese Sí, fui directo Creo que la intuición va por ahí O sea que juegan por el carro de electrodomésticos Me encanta Que vale 6 millones de pesos ¡Ale! Bien Sí, sí, sí La intuición anduvo bien Listo Juegan por el carro de electrodomésticos Y atención Tenemos desafíos Pésame mucho Miren Así entre la china y la jaula Sube por la rampa A toda velocidad Y hay que tomar la mayor cantidad de peluches Para llevarlos a esa balanza A esa báscula De escape perfecto El objetivo es sumar 10 kilos Una vez que logramos sumar 10 kilos Venimos a buscar la llave Que está aquí Donde estamos nosotros José María En este lindísimo lefantito Toma la llave y le sacan el candado De ese carro de electrodomésticos Bueno ¿Entendido o no es? Perfecto Sí o sí En esta entrada a la jaula Hay que subir por la rampa Y aunque sea tomar un peluche Y llevarlo a la balanza ¿Cuántos más? Mejor Te tengo mucha, mucha fe Marzol Me gusta ¿Ok? Y vamos a la segunda Se acabó la joda Sí, basta Se pone seria la cosa Basta No todo es tirar manteca al techo Y hacer pan con manteca Basta Qué linda, ¿no? Sí, porque ahora ella es gimnasta Ella hace esto, lo otro Ahora viene la pregunta Y tengo que acertar Vamos Vamos ahora Vamos Con José María Segunda pregunta Perfecto Lo hacemos de esta manera Muy bien Lo llenamos de confianza A la misma Muscari Sí Y ahí tenemos la pregunta en pantalla Vamos con la segunda En el mes de diciembre ¿Cuándo en Buenos Aires Son las 12 del mediodía? Vamos de vuelta Porque esto es un dato clave En el mes de diciembre Cuando en Buenos Aires Son las 12 del mediodía ¿Qué hora es en Madrid? Las 8 horas Las 16 horas Las 20 horas O las 0 horas A ver, empecemos por descartar Imaginate que No, las 0 horas no es Listo La descartamos Ya está Las 8 horas tampoco Tampoco, listo Son Para mí son 4 horas de diferencia Para mí Así que yo marcaría 16 horas Muy bien ¿La marcamos? Sí Por deducción Aparte fui a Madrid Me tengo que más o menos acordar En algún momento ¿Viste muchas veces a Madrid? Dos veces Una vez por trabajo con Moria Sí Y otra vez por viaje de placer ¿La pasaste bien? Sí, amo a Madrid Me encanta España Es espectacular Gran ciudad Es espectacular, divina Gran, gran, gran ciudad Bueno, 20 segundos en juego Atención, José María Por favor, Noé Activás ahora el desafío Si acertes Tu respuesta es Correcta, por favor Que me late mal el corazón Late, late, late corazón Tengo taquicardia Sí, señor Sí Por favor José María Sí Es perfecta ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Noé! ¡Eso, eso, eso! ¡Venocidad, Noé! Agarra todo lo que puedas ¡Esa, Noé! ¡Dale! ¡Eso, Neira, dale! ¡Perfecto! ¡Eso, eso! Entra Véselo ahí Agarra cosas, dale Agarra todo lo que puedas ¡Eso! Agarra cosas ¡Salí, salí! ¡Ahí está! ¡Le va a dar mi infarto, por favor! ¿Estás bien, Noé? Sí Es así, el estudio está bien Si no rompí nada ¿Omó plato sacro, cerveza? No, estoy un poco rayada Pero nada, fuera de lo común en casa, ¿eh? Bueno Mirá que tenés que hacer la última noche de sex Tenés que llegar viva Sí, por favor No, ni me digas que después de esto tengo que hacer función ¿Salgo? ¿Qué hago? Quédate ahí Ok Vamos a ver Porque vamos a ver Sí, vamos a ver la salida De Noelia Porque Queremos entender ¿Cuál fue el momento en que Se le fue un poco la pajarera? Sí Y se quedó pensando en algún premio por ahí Quise agarrar la máquina de coser Pero tiene aguja Claro Y ahí lo dudé Claro ¿Viste bien? Sí Ahí tenemos las imágenes Miren Acá tenemos A Noelia Marzol Trabada en el medio de la jaula Y acá está su salida Mirá Muy bien Velocidad No, no, no Algunos peluches que fueron quedando en el camino Sí Ahí está Y ahí Manotea Pin, pin, pin Buenísimo Hasta ahí Tienes puntos Ahí, mirá Eso Olé Oso Me tentó Con eso ya alcanzaba con la manito Noe Claro Ok Con poner la mano o el pie Un dedo Ya está Está fuera de la jaula Pará, amiga Te digo algo Venís con un desempeño impecable Muy afinada con los tiempos Con el cuerpo Con todo, perdón ¿Aferada con el cuerpo también? Sí, total Porque viste como que está encaminada Va, agarra Va, va, perfecta Wonder Woman No dudes de vos porque Nada Ok Dice, amigo Pienso lo mismo de tus respuestas ¿Qué sacaste? ¿De qué tenés en la mano? ¿Un bidón? Esto, mirá Yo te digo una cosa El bidón es bárbaro, eh Porque por lo general Mi marido siempre se queda sin nafta Está, no Ramiro se queda sin nafta Ramiro es un vago Siempre hasta Viste la rayita cuando ya es tierna No, no, no Entonces se lo llevo a Rami Si me dejas busca Este me queda a mí Dale, me parece bien Perfecto Y la reposera, ¿no? Y la reposera Esperá, y también este, eh ¿Cuál, Chinita? El inflador Ah, perfecto O J, eh Se trajo de todo ¿Cuánto acumulamos, Chinas? Pasa, Noé, ¿pasar? Sí ¿Podés, Noé? ¿Cómo no va a pasar? Es un invertebrado, señores Es un invertebrado, Noelia Marzón No Se toco, rompí la puerta igual Sí, pero no importa La arreglamos Ahora viene Ahora viene Superman Y hace su magia Señoras y señores Han acumulado Muscar y Noelia Marzón En este segundo Escape perfecto De 20 segundos ¿Cuánto? 125.400 200 pesos Impecable Pará, te digo algo, Noé Algo que me enseñó Moria Kazan Sí En el teatro Sí Más de tres dígitos es éxito Perfecto Vamos O sea, ya somos éxitos Porque más de tres dígitos 193.400 pesos Éxito Espectacular Éxito Pero seguimos avanzando Sí Porque el desafío está iniciado Porque tenemos dos kilos en esa balanza ¿A cuántos kilitos tenemos que llegar? Ah, me tengo fe Me tengo fe Vamos, Noé Sí, sí Pero antes Con el amigo Muscari Hay que contestar, ¿no? Recordáte tener los dos comodines Sí El cambio de roles Y el cambio de preguntas Por si en algún momento Pero por ahora Como venimos bien Vamos a tratar de continuar Con lo que estamos, ¿no? Venís como un campeón Bueno, bárbaro Bueno, atención Ojalá tuviera tu altura Y tengo la vida resuelta Vos ya la... Ah, con el talento que tenés Olvídate Sabés que mi sueño Es ser alto como vos Olvídate, Muscari No lo necesitás Bueno Nunca lo necesitaste Miro fijo la pantalla Como si estuviera la pregunta Sí, porque ahora viene la pregunta Sobre el premio Nobel de Física ¿En qué año? No, mentira Esa es la pregunta en pantalla Vamos Vamos ¿En la vida de qué cantante Está basada la película Protagonizada por Marión Cotillard La vida en rosa? Marlene Dietrich María Calas Edith Piaf O Rafael Acarra Ya sé, creo Marco Edith Piaf Edith Piaf La marcás ¿Sí? Tu respuesta es Por favor, que sea correcta 30 segundos para que pueda agarrarnos Por favor Para allá no puedo mirar María Cala Rafaela Carraubio Que no es No, Marlene Dietrich No, es alemana Nada que ver Edith Piaf Francesa Creo, no sé No me va a seguir hablando Que parezco más ignorante De lo que soy ¡Es perfecto! ¡Vamos! ¡Vámonos! Agarra todo, dale Vamos, negra ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! Muy bien, agarra todo Lo que pueda Muy bien, un poco más Un poco más Dale, perfecto Sí, no es perfecto Andá Todo, todo, todo Todo, negra, dale Dale, muy bien Dónde nos fue pateando Muy bien, dale ¡Eso! Como Gramiro, bien Ya le empezó a agarrar Los botes Agarra Perfecto Bien, negra Un poquito más Un poquito más Dale Dale, que podés Un poquito más ¡Ya, ya! ¡Eso! Muy bien ¡Excelente! ¡Excelente la salida De Noelia Marcelo ¡Excelente el desempeño! No voy mal No, yo le voy a decir una cosa Increíble Excelente No me importa nada Yo rompo todo Todo Me encanta Me encanta Me encanta Esa es tu única función Esta noche Claro Romper absolutamente todo Romper, no es Paga escape Perfecto Y aparte tenemos que descontarte la puerta Así que de este total Te saco La 60 lucas abajo Con la paga Llego Tina Vos sabés que le acabás de decir las frases que ella más quiere escuchar Esta es tu única función Porque siempre en sex tiene dos, tres funciones por noche Y ella desea cuando hay una sola Que es el jueves nada más Ahí estamos, Cari Esta es tu única función Entonces hay que dar Hay que darlo todo Exactamente Disfruta de los segundos que la jaula tiene para Ok Ok Y se trajo, mirá A ver El rodillo Espectacular Esto es genial Para los pibes Siguen gastando la energía Olvidate Para el buen descanso Esta es la Carpulli ¿Sí? ¿Conformado? Ah, la playera La carpa playera La carpa playera Impresionante La pavita eléctrica para tomarnos mates con los vecinos Que somos nosotros Con la chine El carrión Mirá Impresionante Para irte de viaje Y la aspiradora Me encanta Me encanta Acá juntaste, acá juntaste, negra Me encanta Sí Vamos, vamos Y aparte los carriones cada día están más caros Bárbaro, muy bien Y aparte me encanta como te va dirigiendo Muscari desde arriba Perfecto Te va indicando Está bien, es bueno Exactamente Lo están haciendo muy, pero muy, muy bien Queridos amigos Acumulen este super escape perfecto ¿Cuánto? 263 mil Bueno 400 pesos y escuchá el acumulado, negra Porque te va a gustar Vamos Vamos 456 mil 800 pesos Eso Vamos Noe Aparte mirá Ya tenemos 5 kilos 400 en la balanza Exacto ¿Cuánto nos queda? Pero me faltan como dos viajes más Dos viajes más Pero con la inteligencia de Annelia No sé si no te lo saca en uno Es cierto Solo 400, 600 gramos Sí, por eso Pero allá hay unos peluches grandes que ella va a agarrar y va a saber que puede Sí, ok Pero negra, o sea, te lo digo en serio, amiga O sea, con las cosas que vos hiciste en tu vida Bailaste con Donatello hasta los 8 meses en sexo Eso fue impresionante Esto es una pavada, agarrar esto, ¿entendés? Lo voy a dar todo O sea, lo podemos contratar a Muscari for Mindfulness Sí Así como lo viviste todos los días Y a todos los participantes en la semana Olvídate Vamos Me gusta, ¿eh? No, es que ahora lo digo fuera de toda ironía Sí, obvio Porque me encanta estar compartiendo este momento acá Esperé un montón para que podamos venir juntos con Noe Noe es una persona muy especial para mí Yo primero la amo como persona, primero Y después siento que nuestras vidas están súper unidas por eventos hermosos Como que conoció a Rami, como que bueno, participé como padrino del casamiento Soy el padrino de Donatello Es el padrino de Donatello Qué amor Sí, te amamos Musca en casa, nosotros Estuvo recerca y muy amorosa en todo el proceso mío de adopción Así que nada Que no fue un proceso fácil Somos familia No, nunca es fácil nada en la vida Por eso Pero llega a resultados hermosos Bueno, me alegro, un aplauso para Noe y para Musca Te amamos Y me encanta, ¿sabés por qué? Porque hace un cantito lo hablaba Este tipo de cosas y este tipo de programas ¿Sabés qué es lo lindo? Que lo podés compartir Y que en 20 años estas imágenes y estas cosas que se dijeron Van a quedar ahí como un testigo del paso del tiempo Es verdad Y me encanta Tomá Pú, los chicos grandes, viste y vos en Noe En otra Como Muscari Sí Bueno, cuarta pregunta, atención Bueno Porque ahora sí Se pone difícil, se pone picante, se pone que es exigente Y ahora vamos con las preguntas de... De qué, no, no, no No me cambies el rubro que venimos bien Clona, estamos ¿Sí? ¿La descubrimos juntos? Por favor, dale Dale que te tengo fe Cuarta pregunta Por favor, la cuarta Según la leyenda ¿Qué objeto cuelga sobre la cabeza de Damocles? Sí ¿Una flecha? Uh-huh ¿Una espada? Uh-huh ¿Una piedra? Sí ¿O un cofre? Bien Estoy 100% seguro Porque además Lo que cuelga sobre esa cabeza Sí Construye una frase entera que es Icónica, digamos Que es La espada de Damocles Por lo cual para mí es una espada ¿La marcás? Sí, la marco, es una espada La espada de Damocles sobre el... Sí, sobre la cabeza, sí Es así, estoy seguro No me vengas con la inteligencia alternativa Que me vuelvo loco con la duda No La flecha no es La piedra no es Un cofre menos ¿Cómo va a haber un cofre en la cabeza? No Es una espada Vamos ¿Tu respuesta es? Mi corazonada me dice correcta Pero No me hagas temblar Tiemblo frío Dale que no me tiene que sacar peluches Dale, por favor Por Lucio Por Donatello Por Alfoncina Por nuestros hijos Te lo imploro Está Lucio mirando ¡Es perfecta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metele, Noe! ¡Vamos, amiga! Dale, agarrá los grandotes ¡Eso! Dale, tenemos tiempo ahora Dale, perfecto ¡Me encanta! Muy bien, dale ¡Dale! ¡Metele, Noe! Dale ¡No, no viajemos, dale! ¡Como en casa, como en casa! Vamos, vamos, que ya cante Agarrá el grandote, el celeste Perfecto, el grandote ¡Eso! ¡Eso es el ritmo! Un poco más, un poco más Dale, dale, dale Ya está Dale, anda ¡Viralos! ¡Hermoso! Empezar a agarrar cosas, dale Tranqui Empezar a agarrar cosas ¡Dale, dale, Noe! ¡Dale, Noe! ¡Eso, despejá! ¡Dale, despejá! ¡Eso, eso! ¡Me encanta! Esta es la salida Esta es la mejor salida Te has hecho en tu vida Por favor Noelia, tenía la espada de Damocles Sobre mi cabeza Sí Yo la tenía en la espalda Te digo, me estaba corriendo Se nota que elaboraste la estrategia Que la pensaste Todo, mira, meditado Lo dice todo Que sos fanática del programa Porque entraste Hiciste el desafío Le metiste dos vueltas Y tenía Pero igual así y todo No llego nunca Pero no, pero pará Pero no queda nada Un kilo 300 gramos Exacto Nada Mirá, tenés dos peluches De los grandes ahí Sí, es la oreja del mono Olvidate Bueno, tengo que estudiar bien Este lugarcito Agarrar los peluches grandes Mirá, hay uno blanco Allá, Noe, bien grande Adentro del bowl ¿Adentro todavía? Sí, otro marrón Esos dos grandes Y después lo que puedas Sí Ok Y arrancaste a despejar Escuchá, porque te llevaste El silloncito Este es el puff Sí Y bueno, la máscara soldadora No sé quién le querés meter Este laburo Pero no sé si te veo Con esto Me encanta eso Mirá Es más de llevarlo tipo a uso Avenida corriente Sí Y sale El que puede, puede Acumula en este súper escape 110 mil 500 pesos Muy bien Un montón, un montón Muy bien Y el desafío así De completar Ya lo tenemos Vamos, vamos 567 mil 300 pesos Muy bien Me gusta Más de medio millón Por favor Ay, sí Pero mirá Ahí está La balanza Sí, la balanza 100 mil 300 gramos La balanza está inclinada Para el lado de Noelia Marzoli Y José María Muscari Exactamente Exactamente ¿Vamos? Sí Bueno Bueno, vamos a la posición esta Dale Musca Dale, dale, dale Es todo tuyo Vamos, vamos Que la posición esta viene bien A ver Ah, es cabulero Lo amo Sí Mal Vamos a la quinta pregunta Dale ¿Con qué nombre se conoce La contrapartida femenina Del llamado Complejo de Edipo? Ajá Complejo de Ceres Complejo de Atenas Complejo de Electra O Complejo de Afrodita Bien Complejo de Ceres Ni me suena O sea que la saco Ok Complejo de Atenas Menos Estoy entre Complejo de Electra Y Complejo de Afrodita Sí Pero Si es la contrapartida De Edipo Sí Intuitivamente Yo diría que Tendría que ser El Complejo de Electra Y aparte Espero que no me damnifique Esta respuesta Porque Electra Es una obra de Sófocles Que yo dirigí Sí No, Marco Complejo de Electra No Y ya no hay vuelta atrás Y tiene 50 segundos Porque decime que es verdadera Porque me mato Si no Tu respuesta es Es correcta Iván Por favor Lejos de Electra Para mí Esta respuesta Esta es perfecta ¡Vamos, Noelia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Noelia! ¡Vamos! Muy bien Agarra los grandes Los grandes Muy bien Listo Con eso estamos Ya está ¡Buena! No corras tanto Así no se te cae ninguno Eso, Negra Dale, cometa el desafío Muy bien Listo Muy bien ¡Buena la llave! ¡La llave! Y ahora fíjate Si vas a despejar adelante O si vas a usar la llave ¡Despejá! ¡Eso, despejá! ¡Eso, despejá! ¡Despejá! Ese lo puedes sacar ahora ¡Dejálo! ¡Todo! Mételo adentro Eso ¡Ya! Eso también Dale Agarra el teclado Agarra el teclado Ya, anda sacando Anda saliendo Anda saliendo ¡Eso, Negra! ¡Metele! Anda saliendo Vamos, vamos Dale No, no, no Bueno, bueno Dale, dale, dale Agarra algo más Dale un poco más Dale un poco más Joder Ya, andate Andate Bueno, muy bien Todo lo rompe Todo lo rompe Y lo da todo absoluto Porque es la única función Señores, señores Noelia Marzol Se despide de la jaula De escape perfecto Nos echan Nada de Facebook Nos echaron Se puso la capucha Muscari Cuando Muscari Se pone la capucha Me pongo nervioso Porque sabes que tengo la culpa yo Porque no me salía la palabra Y yo le quería decir ¿Qué? El teclado El teclado Metelo adentro de la otra cosa Y no me salía la palabra La ordigonera Claro, para que pueda ir con esto ¿Entendés? Muscari Sí Mirá lo que quedó del teclado Les voy a tener que descontar todo esto Señores A mí me parece que la actitud de Noelia es muy de Donatello Ahora entiendo de dónde salió Destruye todo En vez de Ralph el demolidor Noelia es la demolidor Exactamente Lo está destrozando todo No, yo también estoy de Donatello Pero mirá que bien Escuchame una cosa Están jugando a la perfección Y yo vine a darlo todo Esta dupla es perfecta Y si no mirá El casco Muy bien El casco es caro aparte El casco es caro El casco es caro Exacto Es un premio de valor Sí, por favor Ojo Pero por favor Te juro Iván se ríe el hombre No, te digo la verdad Yo tengo un romance con uno que tiene moto Y siempre me dicen que el casco es caro Te digo en serio Tomá Bueno, llávatelo Y te digo la verdad Buscari, toma Tomá, buscari Es para vos, mi amor Por favor, dámela Dámelo porque eso se lo voy a Es un premio de valor Esto no, te lo quedo Ya sabes para qué No puedo decir el nombre Ahí está Pero pará Toma, mi amor Pero pará No, no, momento, un segundo ¿Cómo me decís Que agarrás la onda verde Que allá va en moto? No en la mía Cuando me llevan No, por eso te estoy diciendo No importa que es la tuya Sí Sí Me agarro, sí Está bien Sí, obvio Pero ¿hay lugar para Iván En la moto? No No Para Iván siempre hay lugar En mi corazón En la vida, todo Pero yo soy muy clásico Sí, ahí está No No me vengas con rarezas Está bueno el casco, eh Excelente Por supuesto que sí Pero tenemos más cosas Está muy bueno, en serio Escuchame una cosa Sí El teclado Sí ¿Qué más trajiste? No sé qué siento Un chaleco de fuerza No, el fumigador ¡Ah! ¡No! Con la invasión que tenemos en casa Perfecto Escuchame una cosa Tenés el fumigador Este es el chaleco fumigador Todo, le ponés el producto Espectacular Y te lanzás Lo amo Próximo laburo si no, eh Sí, me pongo a hacer En el barrio, ¿sabés qué? Las changas Interbarreal Interbarreal Yo me sumo, eh Cuando la moto sea para tres Me compro un casco Pero me sumo también a la changa Chicos Excelente escape Quiero que sepan que acumulan En 50 segundos ¿Cuánto? ¿Cuánto? 553 mil 400 pesos Y ese acumulado sigue subiendo Y en total es de 1 millón 120 mil 700 pesos Y necesitamos a Noelia Marzol Subí con la llave ¿Me la sabés? Ok, sí Tengo todo Bueno Bueno, amigo Lo estamos dando, eh Agotados Muy bien, negra Muy bien, ¿no? Muy, pero muy bien, eh Está inteligente Bueno, atención ahora La pregunta es la siguiente Estamos ante la sexta pregunta Sí Da un minuto entero Ese carro vale 6 millones de pesos Sí Hay que despejar mucho más ¿Qué está...? Mirá, hay que despejar La idea, mirá Vengan Les voy a contar ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que sacar todo eso Si deciden quedarse Hay que iniciar un nuevo desafío Sí Porque siempre hay que jugar algo Dentro de la jaula Pero es solo iniciarlo Tocamos el desafío Y ya podemos ir a despejar Y sacar el carro Ahora, la pregunta es Noe Sí ¿Me das la llave? Por supuesto No No, no se la des No, no te la doy Es una trampa Claro, me das la llave Y se van con 1.120.700 pesos O Se quedan Jugamos la sexta pregunta Y van a sacar ese carro De 6 millones de pesos Mirá, amigo Yo te digo Yo confío 100% en tu intelecto Yo confío mucho En todo lo que ella da En el físico Y lo que me da La intuición De que tendríamos que seguir un poquito Es que no usamos los comodines O sea, ni el cambio En el cambio de pregunta Si está muy jodida Digo, bueno, cambio de pregunta Sigue jodida En el mismo puedo decir Cambio de rol O sea, la máxima Confío en vos Bueno, una más aunque sea Unita, unita más Unita más Una más Sí Entonces, Noe, te bajo la china Muy bien Levate el casco Levate el casco, claro Ahí está ¡Eso! No meniféate José Porque Vuelve Noe Vuelve Noe Atención Porque vamos a elegir Elegiendo el carro de electrodomésticos Hay que elegir un nuevo carro Y tenemos nuevo desafío Tenemos el carro de la casa rodante El carro de la moto vintage eléctrica Tenemos el carro del entretenimiento Y tenemos el auto cero kilómetro ¿Por qué jugamos? Y yo iría por entretenimiento No es Sí, sí El que venimos despejando, ¿no? Sí Dale Entonces, carro de entretenimiento tenemos desafío. Esto es el pincha globo. Miren. Así entra la china a la jaula rápidamente. Se sienta y empieza a inflar ese globo. Cuanto más rápido nos sentamos, más rápido se infla cuando se pincha. Como lo vemos en pantalla. Metemos la mano y sacamos la llave que abre ese candado. Y ahí tenemos, mira, el desafío lo estamos viendo. Noe, entramos a la jaula. Nos sentamos, iniciado el desafío y ya podemos dedicarnos a ese carro de electrodomésticos. Se los digo, 6 millones de pesos. Más el 1.120.700 pesos ya acumulado hasta ahora. Ok, vamos. Vamos acá. Vamos. Atención. Pregunta en pantalla. A ver. ¿Cuál de estos animales es un ave de aspecto similar al avestruz y al ñandú? El emu, el ñu, el pudu o el jack. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a este especial famoso de escape perfecto. Ya venimos. Y ya estamos aquí nuevamente en este especial famoso escape perfecto. Momento de seguir jugando y lo hacemos de esta manera. No, chicos. Me están jodiendo muy feo. ¿Querés hacer un cambio de pregunta? Sí. ¿Querés marcar ese comodín? ¿Puedo preguntarle a Noe? No le podés preguntar nada. Bueno, entonces hago cambio de pregunta porque esto es... No, no sé. ¿Lo marcamos ese comodín? Sí, por favor. Cambio de pregunta. ¿Qué hubiese respondido? ¿Qué te dice tu...? No, no. O sea, te juro que nunca escuché ninguna de las cuatro palabras. Sí. Pero hubiera dicho emu. ¿Es esa? Era la correcta. Me jodés. No, ahí está marcada. Ay, Dios. ¿Elemu? Qué bronca. Tranquilo. No importa, no importa. Sacamos esta pregunta. ¿Junto a qué otra artista formó un dúo en 1951 María Elena Walsh? ¿Susana Rinaldi? ¿Leda Valladares? ¿Julia Elena Dávalos? Sí. ¿O Mercedes Sosa? Bueno, vamos a ir por Descartes. Dale, me gusta. ¿Julia Elena Dávalos no? Porque, si no me equivoco, era actriz. Ok. ¿Susana Rinaldi no me suena con María Elena Walsh? Ok. ¿María Elena Walsh, Mercedes Sosa? No. Sería algo muy... Muy muscaresco, ¿no? Es esa duda. Claro. ¿Leda Valladares para mí? O sea, María Elena Walsh y Leda Valladares. Me suena. Es como que me suena cacofónicamente. No porque haya conocido la dupla, sino porque me suena eso. Marco Leda Valladares. Por favor, Iván. Un minuto en juego. Tu respuesta es... Correcta. Por favor, porque lo necesito. Noelia también lo necesita. Por favor, te lo imploro. Encarecidamente. Por favor, encarecidamente. Por favor. Esta respuesta es... Correcta. Por favor. Necesito ese minuto. Perfecto. ¡Vamos! ¡Vale, negra! Muy bien, Noe. Activa el jueguito. Activa el juego. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Ahora sí el candado, Noe. A destrabar, a destrabar. Vamos, vamos, vamos. Ya sacó el candado. ¡Eso! Saca la cadena todo. Saca lo que tenés adelante. Perfecto, sácalo. No te enrosques, sácalo, sácalo. Ahí está, bien ahí. No obstuvas nada, sácalo. ¡Qué, negra, bien! Andate atrás ahora, eh. Andate atrás, olvídate de eso. Andate atrás. Dale, empecé a mojar. ¿Es eso? Dale. ¡Fuerza, nebra, que sale el carro! Dale, dale, dale. Seguí, seguí, seguí. Dale, no, dale. ¡No lo sueltes! Dale, no, ni a Dale. No lo sueltes, dale. Seguí, seguí, no es. ¿Está listo ahí? ¡Tá listo ahí, ven! ¡Tá listo ahí, ven! ¡Tá listo ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Negra! ¡Vamos! ¡Vamos! Y José María sacan ese carro, no puede más, pero atención ahora, porque, pará. No saben en qué cámara estamos ya. Ah, ya. Ok. Yo me tengo que ir a la buraja, esperad. Claro. ¡No! ¡Porque te vas! Anda, porque claro. Porque China, porque no solo sacó ese carro, hay cosas arriba de ese carro. Claro, metió, metió adentro esa bárbara. Bueno, atención, eh. Fue la emoción. Bueno. Adiós. Tenemos el carro. Más. 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 La conservadora. Sí, más. Más la patineta. La conservadora. Muy bien. Qué bien me viene la conservadora cuando me voy con mi familia a Mar de Ajo. Eso. Ay, sí, que se van todos con cookies. Musca. Y también tenés, mirá, la reposera, todo. El camping. Perfecto. Todo, olvidón. Escuchame, la hidrolavadora. Sí. La conservadora, la patineta, y por ahora, nada más. Pero... El total de esto, a ver. El total. Se suma el carro, Ivancito. El total. Dame el total, dale, dale, dale. 6 millones. ¡Bueno! 460 mil 900 pesos. Sí. Vos sabés que a mí este escape, este escape me la sube mucho, pero más me lo sube la recaudación total. ¡Dámela, por favor, dámela! ¡Dámela, por favor! ¡Dámela, por favor! ¿Cuánto es chivita? Dale, dale, dale. Suma. Uno, el otro, el otro, el otro. ¿Verdad? Porque el que suma y acumula, resta y multiplica es Iván. Así que si lo aburro... ¡Dámela, por favor, dámela, tú me vuelves loco! ¡Dale! ¡Dale, dale, que no me alcanzan los ceros de la calculadora! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡El casco! Bueno, atención ahora. Momento, momento, momento. Y el casco de muscari. Por favor, sí. Y ahora, el casco de la suerte. A ver. Y ahora... 7 millones 581 mil 600 pesos. Sí. Pero... Pero... Tenemos un comodín. Sí. Que sería cambiar los roles. Exactamente. El carro del entretenimiento está prácticamente despejado. Ajá. José María, Noe, Noe, José María... Sí. Nos retiramos con 7 millones 581 mil 600 pesos. O vamos por todo. Y vamos por ese carro de entretenimiento que vale 5 millones. Que sumarían... Ajá. 12 millones 581 mil 600 pesos. Pero bueno. Pero... Yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy bárbaro. Yo me voy, ¿sabés cómo? Directo a Sex ahora en las funciones con ella. Mañana terminamos. Así. Festejamos. Es mi jubilación. O sea, te digo algo, Noelia Marzol siempre fue carísima. Pero ahora, después de esto, mucho más. Escuchemos unas cosas. Sobrados. ¿Listo? Sí, por favor. Y de esta manera, entonces, Noelia y José María se retiran con 10 millones. 561 mil 600 pesos. Un aplauso para ellos. Y hasta acá llegamos. Hasta acá. Nos volvemos a encontrar mañana aquí en la pantalla de Telefe. Ya llega por el mundo. Buenas noches. Hasta mañana. Felicitaciones, Che, Chikita. ¡Chao Yvi! ¡Chao Yvi! El breathó. En reto y agua había продолжada en español, una escena de materiales de vist scarf y